Saludos chicos, chicas, estamos un día más aquí y bueno, vamos a empezar hoy con charlando con gente fuerte, con César, Bruno y Carlos. Por ahora ya tenemos a César esperándonos, Bruno tiene unos problemas de audio y Carlos parece que va a llegar tarde, pero empezaremos con César y a medida que vayan llegando los próximos tertulianos, pues los iremos introduciendo. Como siempre deciros que estos directos de charlando con gente fuerte también se hacen Twitch, por lo tanto la gente que está en YouTube se puede pasar a Twitch y suscribirse a Twitch y sin más dilación empezaremos ya a traer a nuestro primer invitado. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿no? Aquí un domingo de charlando con gente fuerte, hoy toca pues lo que diríamos la otra parte del powerlifting, ¿no? La otra u otras asociaciones, ¿no? No la EPE, que normalmente solemos traer más a gente de la EPE. Metemos también a Bruno a ver si ha solucionado el problema de audio. Bruno, ¿qué? ¿Nos vives? Sí, ahora sí, con casco sí funciona, si no, no. Bueno, perfecto. Bruno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien. Perfecto. Empezaremos sin Carlos, lo hemos dicho. Cuando Carlos entre pues ya... Perfecto y esperemos que, bueno, esperemos que llegue, ¿no? Al final también esperemos que llegue. Pero empezamos sin ellos. Yo tengo preguntas, por supuesto que cualquiera persona, vosotros mismos si queréis traer alguna pregunta o algún tema, lo podéis traer y luego la gente si quiere hacer preguntas, lógicamente luego, luego o si son del tema las intentaremos introducir. Lo primero que empezaríamos yo creo que es hablando un poquito de vosotros, ya sé que la mayoría de gente os conocen, pero sabéis que en el powerlifting cada vez hay gente nueva, gente joven y es probable que alguna persona pues no os conozca. Entonces, si os parece, me gustaría que os presentáis un poquito, un breve currículum rápido, no hace falta aquí decirte los 300.000 títulos, porque por ejemplo aquí Bruno que nos enseña las copas y las medias de atrás, simplemente un poquito de breve resumen, un poquito las marcas si queréis y este año, por ejemplo, pues si habéis competido donde habéis competido, lo que habéis conseguido. Así introducimos un poquito. César, ¿empiezas tú que estás arriba y luego Bruno? Vale, sí. Pues bueno, yo soy César Agüera, llevo en este deporte ya no sé si son 6 o 7 años, soy el fundador del equipo, bueno, cofundador del equipo 3-2-3 y bueno, pues estamos bastante vinculados a la WRPF, no trabajo de forma directa con ella, no tengo ningún cargo, pero intento colaborar en todo lo que puedo. Muchas veces les he cedido material y demás en cuanto a temas, números y demás. Antes competía cuando empecé la WPC y todo lo que había que no fuese ADP y ahora estoy compitiendo en exclusiva en la WRPF. Este año gané el campeonato absoluto de Powerlifting Classic de Mare Nostrum 2, creo que era. También en su día gané el campeonato absoluto de Trunsoft War, el primero que se hizo de la WRPF. Y luego, bueno, en banca también creo que gané el año pasado, no sé si fue el año pasado, cuando el Trunsoft War 3, el absoluto de banca, también lo gané. Y bueno, mis mejores marcas en competición, 330 en sentadilla, 227,5 en pres de banca y 315 en peso muerto, en la categoría de menos 100 y menos 110, suelo competir. Listo. Pongo un momentito, Bruno, un segundo que pongo a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les he preguntado que, para empezar, como hay gente nueva, sobre todo en Powerlifting, cada vez hay gente más nueva y joven, que hicieseis un pequeño, rápido resumen, empincelada de vuestros, bueno, vuestros títulos, vuestras marcas en Powerlifting y así, pues, si alguien no os conoce, pues que os conozca. Continuamos con Bruno y luego el último Carlos. Venga, Bruno. Bueno, pues, yo debuté en 2019, llevo menos que ellos y vamos, así, Curricum que haya ganado, el absoluto raro este año en marzo, en el Trunsoft War 3 y vamos, así de nivel, un poco eso. Lo que más siempre ha sido plata, bronce o yo solo ganar la categoría, menos un euro pro occidental que quede el segundo absoluto de tránsito útil. Y luego lo que es marcas, tengo oficiales, lo que pasa es que en diferentes campeonatos, 380 días en rodilleras, 205 banca y 305 banca. Listo. Vea, Carlos, a ver. A ver, qué piensas. Yo debuté en 2017 con CESA, precisamente, en WPC. Ese campeonato hice 270, 200 en banca, pero por normativa, que ni me la sabía. Me la dieron nula y me la dieron nula y me dejaron tirar en PESA, aquí también 270. Y luego, bueno, pues, campeonatos destacados fue el DRAMS del 2019. Hice 3.45 en sentadilla. Saqué solo el opener en banca, 2.17 y medio. Y después, por nulo, en técnica, no, en normativa. Esta es la orden de inicio, ahí los 2.40. Y en peso muerto, 3.00. Y luego, este año pasado, no, este año, perdona, hice 250 en banca. Es un poco lo más destacado que tengo ahora mismo. Muy bien. Vale, si os parece, vamos a entrar en materia. Vamos a dejar a César para esta pregunta, le vamos a dejar el último. Yo sé que se la habrá preparado, pero bueno, vamos a dejar el último. Y yo los otros preguntarían, vamos a empezar con Carlos, luego con Bruno. ¿Cómo se sabe cuál es el mejor equipo y o levantador de España? O sea, esto, ¿cómo lo podemos saber cuál es el mejor equipo y o levantador de España? Carlos. A ver, primero es complicado porque va a haber preferencias. Habrá gente que preferirá tirar para gente de WWPF por marca. Habrá gente que tirará por gente de AWPF. Hay gente que tirará por levantadores en total. Hay gente que tirará por WWPF. Al final, el mejor mejor es complejo. Yo creo que es más la tema personal. No sé si hay algún tipo de clasificación real, que supongo que es la de WWPF. Pero aparte de esa, yo creo que cada uno puede tener un poco el tema personal. Y luego el equipo, pues es lo mismo. O sea, el conjunto de personas que tengan más puntuación en ese caso, de la que hemos hablado antes. Para ser sincero, la que marca el estandarte es el WWPF. Entonces, la que tenga más puntos WWPF será el mejor equipo. Y después, a partir de ahí, pueden venir todos los tipos de gustos personales, intereses personales. Todos los tipos de características. Uno, pues, tienda, bueno, yo prefiero este levantador por esta causa, yo prefiero el otro por la otra causa, etc. Para ti, aprovechando que te tengo... Si no me equivoco, o a tema clasificación, tiene que ser por WWPF. Porque, para ti, Carlos, aprovechando antes de pasar, luego ya traeremos más cositas, pero ¿cuál ha sido el mejor levantador de la historia de España? Mira, te voy a decir una cosa. A mí me encanta el power representado en tíos, ¿vale? No lo he dicho ahora, lo he dicho siempre. A mí, todos los levantadores que me han gustado más, es Rubén Rico. Y todo el que tenga una similitud a este tipo de levantador, ¿vale? Me encanta. Y es más, yo valoro más el levantador que levanta más kilos, que no el que tiene más WWPF. Eso es mi caso, ¿vale? Es personal. Considero que levantar más kilos siempre va a conllevar más sacrificio. Me puedo equivocar porque otra persona puede decir, oye, pues, si peso menos y levanto más, también es el mismo sacrificio. Sí, ¿de acuerdo? Pero al final la estructura humana tiene que aguantar ese tonelaje. A mí lo que me gusta más es esto. Entonces, es lo que me fascina más. Vale, muy bien. Bruno, a ver. Pues yo estoy un poco de acuerdo con Carlos, en el sentido de que yo, para mí, el mejor es a fuerza absoluta. Lo otro es para hacer una comparativa, pero realmente no hay una fórmula todavía que sea realmente justa. Entonces, tú si haces cuentas, yo, por ejemplo, el 110, para igualar a un 80, te voy a tirar 150 kilos más que él. Y a alguien como Rubén, que me saca 90 kilos, tengo que tirar solo 50 kilos menos que él. Es una diferencia muy grande en Witts. Entonces, realmente es algo para hacer una comparativa, para poder sacar un campeón absoluto, pero realmente debería de medirse solo cada categoría, para mí. Y para mí el mejor es el que más levanta, independientemente de lo que pese. ¿Y cómo sabemos cuál es el mejor equipo? Pues, a ver, por títulos. Pues se lo puedes ver fácil. En X equipo hay tales levantadores que gana uno menos 82, otro menos 90, otro menos 100. También hay que ver, no es lo mismo que haya 5 campeones en un equipo de 50, que haya 5 campeones en un equipo de 8. Porque por estadística va a ser más fácil que un tío con 100 personas le salvan 5 buenos. O sea, tú los mejores equipos serían por títulos. El equipo que tenga más títulos es el mejor. Realmente el que tenga el mayor número de levantadores que gana. Listo. Vale. Bueno, y antes de pasar a César, Bruno, para ti, ¿cuál es el mejor levantador de España, de powerlifting de España? Estoy de acuerdo con Carlos. Para mí también, Rubén. Y además yo he entrenado dos años en el mismo gimnasio que él. Y es una pasada verlo meterse debajo de 3,50 todas las semanas de sentadilla. Me ha sorprendido. Me pensaba que me diríais los dos a Big Dani o el estilo. Me ha sorprendido que me digáis los dos a Rubén Rico. Bueno, no sé yo. Vale, listo. César, turno. Big Dani es un gran favor a tener en cuenta. Domino totales. A mí siempre me ha gustado Rubén Rico. No, no, no. Yo pensaba que me diríais, que no tiene que ser lo que... Me gusta este por esto, el otro por otro. Pero bueno, ya que me has preguntado, he dicho el que yo he considerado. Listo. César. Vale, pues vamos por partes. Para dirimir quién es el mejor atleta. Este es un deporte que se divide en categorías. Esto no es baloncesto donde compita un chaval de dos metros con uno de uno, treinta. Si solamente valiese el peso absoluto, entonces sería imposible nunca que un chaval de metro sesenta, un chaval de metro setenta, que John Hack o Taylor Atwood fuesen nunca los mejores, ¿no? Porque al final siempre va a haber un tío de ciento cuarenta kilos con siendo mediocre y va a levantar más. Con lo cual, eso no es un criterio para mí para decir quién es el mejor. ¿Que me guste más? Sí, bueno, al final es que estamos midiendo la fuerza. Y cierto es que la fuerza absoluta son los kilos levantados. Por ahí sí que podríamos decir que Fred y Rubén Rico son los más fuertes. Indudablemente son muchos más fuertes. Entonces, ahora, miramos la parte proporcional. ¿Qué más, 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 más difícil llegar a levantar? ¿910 pesando 110 o 945 pesando 200 kilos? Para mí, sin duda, lo de Big Danny, ¿vale? Entonces, ¿quieren más fuerte? Sí, claro, si esto fuese un deporte de única categoría, pero aquí estamos mirando diferentes categorías. También tienen derecho las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que nunca podríamos decir que una mujer es mejor levantadora que un hombre porque levanta muchísimo menos. No, hay que valorar también sus condiciones y la manera de levantarlos. Entonces, por ahí, si ahí me preguntas quién es el mejor levantador de España, lo tengo claro, Gonzalo, a día de hoy sé qué más puntos Wills tiene. Lo que hace es una auténtica barbaridad porque levantar 337 kilos en peso muerto pesando 82 es una auténtica locura. Lo mides por donde lo mires. Y, además, si lo miras con respecto a los levantamientos a nivel mundial que hacen el resto, está en el top 15, top 20, creo que está en el top 5 mundial de este año. Eso es una barbaridad. Se mide por donde se mire. Rubén Rico es increíble, desde luego. Para mí es una pasada. Y a mí, personalmente, también me gusta más. Disfruto más viendo los levantamientos de un peso pesado que no los de un chaval, en este caso, Gonzalo, de 82. Digo, de una mujer de 50 o de un chaval de 66. Pero, aunque a Bruno no le gusten los puntos Wills, para mí siempre quejas. Siempre hay uno que te dice que favorece a los más pequeños, otro a los más grandes. Pero es una fórmula bastante equitativa y que nos hace poder comparar de manera relativa. Y luego, bueno, como decía Carlos, que ahí sí que tienes razón, que luego a quién es el mejor, como hay, que creo que es por donde va la cosita, hay diferencias entre competir en una federación en otra, competir en un sitio en otro. Entonces, en función de la diferencia de Wills, entra el criterio de cada uno de decir, hostia, pues mira, a mí 30 Wills de diferencia me parece bastante hándica para pensar que, por ejemplo, Rubén Rico, con 504 Wills creo que tiene, es más complicado que 544 en la WPC. Ahí ya entra en el criterio de cada uno. Pero en el resto de los demás, creo que los Wills dictan bastante bien quién es el mejor. Vamos por parte. Lo primero habéis comentado. Eh, espera, 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 espera. Te me estás cambiando de tema. No me preguntas por el equipo a mí. Ay, sí, perdón, es verdad, es cierto, sí, no, no, es que me había olvidado de dar el tiempo, es cierto. Sí, para mí, indudablemente es el 3-2-3, aunque creo que no soy objetivo, porque es mi equipo y, joder, son mis amigos y muchos son mis atletas, para mí es el mío. Ahora bien, como han dicho también Carlos y Bruno, y como es una respuesta que dirá casi todo el mundo que sea medianamente inteligente, el dirimir qué equipo es el mejor es algo bastante subjetivo. Es decir, es cuestión de preferencia, lo que hemos dicho, ¿no? A lo mejor a quien valora más los levantamientos de Víctor Vázquez que los de Alonso. ¿Por qué es el mejor, César? ¿Por qué es el mejor tu equipo? El mío para mí, por número de atletas de alto nivel. Por número de atletas de alto nivel, indudablemente, tenemos cinco tíos por encima de 500 wheels, tengo un montón de tíos con 480, tengo a David Mesa, que aunque no compite en power, no compite en power completo, pero tanto en banca como en peso muerto es una bestia. Entonces, en proporción, como decía Bruno, al número de atletas que pertenecen al equipo, porque siempre que vamos a tener todos los campeonatos de OV de RPF, el equipo campeón, o sea, el título por equipos nos llevamos nosotros, pero no tenemos manera de compararnos con equipos de la EP. Entonces, ahí, yo creo que de la EP, por ejemplo, mi opinión sería que RV es el que tiene los mejores atletas, con respecto a Pérez Remode, que también tiene buena gente, pero por nivel de atletas, por número de atletas de alto nivel. Digo, César, ¿haces la diferenciación entre tu club como WRP? O sea, ¿tu club es el mejor de la WRPF o es el mejor de España? Para mí, de toda España. O sea, incluido todo, vale. Sí, siempre lo que te digo, en una comparación directa, para mí el mejor de la EP es RV y el respeto, y respeto profundamente al que prefiera o diga que es RV el mejor equipo, porque es lo que te digo, porque valores más los levantamientos, indudablemente, con Víctor y Rubén, joder, tienen un nivel de la hostia. Y luego también entrenar a Carlos, lo pasa, bueno, Carlos, aunque sea de otro equipo, pues también le podrían decir, bueno, lo entrenamos nosotros. Entonces, ahí estaría la pelea y, subjetivamente, para mí, por número de atletas de alto nivel, somos nosotros. Muy bien. Vamos a entrar en lo que sería la siguiente pregunta y un par de anotaciones que tengo yo de esta conversación que hemos tenido en esta primera parte. Sanko nos comenta esta pregunta, parecida la tenía yo apuntada, es justo comparar atletas a Wills entre diferentes federaciones como AEP o WRPF, y con esto voy a englobar un par de cosas. La primera, por ejemplo, César, tú me has dicho, el mejor es Gonzalo, ¿no?, que en 83 ha levantado 337,5 de peso muerto. Sí. Correcto. Con una desliz bar. Correcto. Vale. Aquí entraremos, la primera parte. Claro, comparar entre asociaciones es complicado porque la primera es que vosotros utilizáis desliz bar, ¿no?, y la AEP o la YPF, no. Con esto, por ejemplo, tenemos a Marrius que el otro día, levantó 332,5, pesando 90 kilos en sumo, con una YPF bar, que sabéis vosotros que normalmente si se mete una desliz bar, bueno, no soy un gran experto, pero mínimo le mete 15 o 20 kilos, tranquilamente. Mentira, mentira, mentira. Yo le pierdo kilos a la desliz bar. Yo tengo más con el sumo. ¿Tú haces sumo, Bruno? Sí. En sumo tengo más, con pausa y rígida, que sin pausa, y normal en desliz bar. Pero, de todas maneras, mira, te voy a explicar una... Espera un segundo, César, que englobo todo y luego me hacéis la réplica. Vale, esta sería la primera. La primera es unos con desliz bar, otros sin desliz bar. Luego la segunda parte sería los Wilks. Lógicamente, como habéis dicho, los Wilks favorecen a las categorías ligeras y pesadas, ¿no? Entre 105 y 80 kilos, más o menos, para que hagáis una aproximación, da un 12% más de beneficio. Y a partir de aquí se va sumando. Bueno, esto es lo que salen los datos. A partir de aquí, fórmulas mejores que los Wilks, están los Dots. Y, por supuesto, por encima de todos, ahora mismo actualmente, como mejor fórmula entre categorías, están los Helle Points. Los YPF Points la cagaron, fueron la peor fórmula, pero los Helle Points está demostrado que es la mejor fórmula para equiparar categorías. Y, por último, ya añadiendo... Claro, me decís, por ejemplo, César, tú me dices, no, es que el mejor es nosotros porque somos los que tenemos más Wilks. No, no he dicho eso, no he dicho eso. No he dicho eso, he dicho atletas de nivel. Te vuelvo a repetir, es que a lo mejor, a lo mejor para que la gente lo entienda, si hay algún retrasado y no se entera, lo que estoy diciendo es que tú no puedes comparar, o sea, un tío del AEP no lo puedes comparar directamente con los Wilks que hace en la WRPF, que entra en el criterio subjetivo de cada persona el valorar qué diferencia le das a cada cosa. Como estabas hablando de la Rending Bar, pues yo no puedo decir que Gonzalo es mejor que más Rius porque sí, porque ha levantado más. Además, entra en el criterio de cada persona decidir si valora más los 330,5 de más Rius o los 337 de Gonzalo, pesando menos y con una WRPF. Entonces, yo ahí no puedo decir que Gonzalo sea mejor. Te puedo decir lo que ha levantado cada uno y comparar a Gonzalo con Carlos, con Bruno o conmigo, que tiramos en las mismas condiciones. Cuando compiten en diferentes condiciones, entra en el criterio cada uno. Ahora, si me dices, ¿qué es mejor, Gonzalo con 37 o un fulano que levanta los 80? Pues, hombre, me está meando en la cara, aunque sea con la del Dismar, pero ya cuando estás hablando de un levantamiento de 330 como el de Mark Rius, entonces ya entra en el criterio de cada persona el decir, hostia, pues mira, chico, a mí, joder, lo de Mark, tío, me parece una pasada y me parece ligeramente más complicado que lo de cada uno. De ahí viene que cuando me preguntas por cuál es el mejor equipo, yo te he dicho el mío, uno, porque es mío y me gusta más, y por atletas de nivel, es decir, de un top de atletas que pueden estar disputando títulos, como podría ser en ADP, podría ser Rubén Fuentes, podría ser Andrés Gómez, que es mío, podría ser Víctor Vázquez, Rubén, entonces, es decir, por un número de atletas top, como puede ser también Bruno o Carlos, el 3-2-3 tenemos un montón más que el resto de equipos, para mí. No por Wills, no por decir tengo tantos Wills y RV no tiene ninguno con 500, no es así, porque RV también tiene mucho nivel, a no tener 500. Bueno, vamos por partes, lo que les había comentado de los Wills y ahora la última pregunta, bueno, yo os he comentado esto, el tema de los Wills que, lógicamente, favorecía a las categorías pesadas, y luego, por último, lo que hemos dicho, ¿es justo comparar levantadores de distintas asociaciones? O sea, es justo a veces esa comparación que se hace vosotros mismos, ¿no? Sumáis los Wills y a lo mejor se comparan los atletas entre asociaciones, decís, mira, yo tengo 500, yo tengo 480, ¿no? El otro no. Realmente se podría comparar o no, César ya dice que no, pero bueno, si quieres añadir alguna cosita, César, y luego pasamos Bruno y Carlos. No, mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, claro, Carlos, aparte de ser mi amigo, en esto empezamos, yo empecé nada un pelín antes, pero realmente llevamos toda la carrera juntos, compitiendo siempre el uno contra otro, muy igualado siempre, y a día de hoy, por ejemplo, Carlos tiene 523 Wills, yo tengo 522, y los dos en la misma federación. ¿Quién es mejor? Indudablemente, Carlos, aparte de que luego pudo hacer un poquito más, además, si lo miramos por puntos dots, que has comentado antes, creo que yo estoy por delante de él, pero ligeramente, o sea, es decir, la variación que hay entre dots, Wills y GL Points no es tanta, o sea, es decir, el mayor perjudicado sería Rubén Rico, que sí que pierde bastante con todas las puntuaciones, excepto puntos Wills, entonces, ahí, por ejemplo, no te puedo decir exactamente quién es mejor, si Carlos o yo, infunción, no, estoy, joder, me pongo el pin porque por Wills es Carlos, no, pero yo me voy a los puntos 2, es rizar el rizo. Ahora, por ejemplo, la WRPF, de dos años para acá, el criterio que tienen los levantamientos se ha puesto bastante estricto, incluso para mí, en peso muerto, por ejemplo, son bastante más estrictos que la YPF, en el Mundial de la YPF, el último levantamiento es que la WRPF España no serían permitidos, igual que la WRPF en Rusia. Entonces, la semana pasada fue el campeonato del mundo de la WPC, donde, por ejemplo, Gonzalo y Alberto Alonso fue quien hicieron las dos puntuaciones más altas a Wills, tanto Raw como Classic. ¿La podemos comparar con la WRPF? Tampoco, porque ahí hay criterios un poquito más laxos. ¿Cuántos puntos Wills le daríamos de beneficio a un atleta que compite en WRPF con respecto a uno que ha competido en WPC, por ejemplo? Pues es lo mismo de siempre, es todo subjetivo. ¿Cuántos? Un poquito, un poquito. Si Carlos, por ejemplo, por poner un ejemplo a Carlos, que está aquí presente y no nombrará a nadie en mi equipo. Si Carlos en la WRPF hubiese hecho 540 Wills y Gonzalo ha hecho 544 en la WPC, para mí tendría más mérito lo de Carlos, pero es una opinión mía, punto. Entonces, es lo que hablamos siempre, no es justo comparar… No, digo que al final es subjetivo todo, porque dices… Incluso estando por debajo de mí me dabas más mérito a mí. Al final es cada uno lo que opina. Yo creo que comparar… No se puede comparar. Sí, se puede comparar los casos directos, punto. Rubén Castro contra Víctor Vázquez, misma federación, mismo día, mismas condiciones. Carlos y yo o Bruno, mismo día, mismas condiciones. Ahí podemos comparar y decir, pues mira, chicos, que Carlos le ha metido 20 Wills a César. Joder, es mucho mejor. O Bruno le ha metido 30 Wills a Carlos. Coño, Bruno es mucho mejor. Pero todo esto viene por la polémica esta de las clasificaciones, que dijiste el otro día y demás. Y ya lo expliqué en Instagram y creo que ha quedado claro. Pero esto no es con afán de decir, si Bruno tiene 500 Wills es mejor que Víctor Vázquez con 496 en la EP. Esto no va por ahí. Eso ya entra en el criterio de cada uno de valorar. Simplemente es una clasificación como Open Powerlifting, donde quedan registrados todos los levantamientos de cada levantador, con la puntuación que he hecho, el peso que han dado. Y luego ya que cada uno se moleste en decidir, investigar o dividir el valor que le da a cada uno. ¿Listo, Bruno? A ver, lo que dice César tiene todo mucho sentido. Pero es que realmente, tú entras, si no puedes Powerlifting ni puedes dividir. ¿Qué federación? ¿Vendas o sin vendas? ¿Testado o no testado? O sea, al final es recopilar información. Luego ya darle el valor, cada uno le da el valor que le parezca. Pues poniendo el caso del Mundial. Por ejemplo, Alonso, la sentadilla a Rau es sin rodilleras. Habrá quien diga que con rodilleras podía sacar 5 o 10 kilos más. Entonces, ¿qué valor le das? ¿Que el WPC sin rodilleras o en otro lado es con rodilleras? Es todo bastante relativo. Y al final, incluso lo que dice César, ni en un mismo campeonato, si yo compito en el grupo de la mañana con unos jueces y otro en el de la tarde con otros jueces, igual no tienen criterio. Y una sentadilla que a mí me dan buena, por la tarde a otro se la dan nula. No se puede comparar con competidores de asociaciones barra federaciones. Vosotros dos me decís lo mismo. No, no se puede. Es que realmente no se puede. No se puede, pero cuando hablamos así de casos parejos, es lo que hemos dicho. Si me preguntas si quién es mejor, es que si me pongo los míos, pues los que están arriba. Andrés Gómez. ¿Quién es mejor? Andrés Gómez es un fulano que ha hecho 400 WC en WRPF. Sí, bueno, es diferente. Nada, coño. Andrés Gómez. Está claro. Siempre, ahora cuando comparamos a los atletas top, para mí, por ejemplo, los 544, y es la opinión mía, para mí 544 Wills de Gonzalo están muy por encima en dificultad de 490 y pico Wills en la EP de Víctor, Rubén, Andrés y Fuentes, que son los tíos que lo tienen. Para mí, es mi opinión. Y no estoy barriendo para casa, porque yo me he pasado años, y esto me lo has preguntado tú, ¿quién era el mejor? Big Danny. Big Danny era el mejor, porque para mí esos 50 Wills que te están metiendo de diferencia, no te los dan las vendas, no te los da el topaje, no te los da, pesarte 24 horas antes, ni una del leadback. 50 Wills es una puta barbaridad. Y si no te lo das, haría 800 Wills. No te jode, porque tira con barra rígida y tal. Y 50 Wills, para mí, es una puta barbaridad. ¿Tú crees, César, que vendas más el press de banca, más el peso muerto con Deadly Bar, más la suplementación activa no te puede dar? El press de banca, ¿qué te da? Levantar la cabeza, te da kilos. Bueno, la cabeza, las puntas, algo te da. Las puntas. Hombre, te puedo decir un montón de aletas que tiran plano. Yo puedo tirar plano perfectamente. El tirar de punteras, que me digas otra cosa, sí. Pero la banca no te da kilos por levantar la cabeza o ponerse de puntillas. Bueno, venga, pues la banca no te da. Pero las vendas sí te dan y el peso muerto en principio te da algo. Sí, sí, en principio te da, generalmente. Puedes decir, a Bruno, por ejemplo, no le da. A Rewell tampoco, también se quejaba este de que no le daba. Hay gente que no le da. Pero sí que hay que reconocer que a la mayoría de la gente sí quiere da kilos. 50 Wills, no. Ni de broma. Ni tengo mis dudillas, ¿eh? César, o sea, me acuerdo en el directo, en una entrevista que hicimos a Big Danny, me acuerdo que una de las cosas que él me dijo es ¿Cuántos kilos le daba? Sí. A mí me llegan a dar 70 kilos, claro. Sí, sí, pero te explico, te explico. Pero es que te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar porque es que aquí parece, a veces, y tú, y me jode porque tú eres un divulgador de Powerlifting, que no expliques bien estas cosas, ¿vale? Porque que a un fulano, me voy a dar en estos términos, que a Dani, o a mí, un fulano, como puedo ser yo, que a mí me den 50, 70 kilos, no significa que a otro le vaya a nadar. ¿Por qué? Porque yo no entreno sentadilla con rodilleras. Si, como el Bruno, por ejemplo, si Bruno, aquí tenemos el ejemplo, Raúl, o con rodilleras, la diferencia no es tanta. ¿Por qué a Pradels le dan tantos kilos los straps? Yo hago el truco y puedo decir, bueno, es que Pradels usa los straps largos. Hazlo tú. No, a mí no me dan ni un puto kilo porque yo no lo entreno, porque no soy especialista en eso. ¿Cuántos kilos me dan a mí las vendas? Muchísimo. ¿Por qué? Porque soy especialista con vendas. No entreno, Raúl. No sé cuántos kilos. Claro, a mí me pueden dar una barbaridad. Yo con Raúl soy una puta mierda. ¿Por qué? Porque no entreno nunca. Lo hago siempre como último accesorio para trabajar un poquito de cuadrices y gracias. Y he llegado a tirar entrenando 350 con vendas. Yo también te podría decir como Big Dani, me dan un corrón. Pero Big Dani es un auténtico animal. Si Big Dani entrenase con rodilleras todos los días para prepararse un campeonato con rodilleras, 350, 360 los podría sacar cuando sacó los 400 perfectamente. Y ya estamos hablando de que es un 3%, un 4% lo que te está dando la venda. Es como los straps largos o los bumper por dentro o todos los trucos. Un Marrius. Mañana, por ejemplo, lo hemos nombrado. Mañana le pones los bumper de Pradels, le pones los straps de Pradels, no va a hacer los 400 de Pradels. Ni de coña. Ahora, si Marrius durante un año estuviese entrenando con los straps largos, los bumper por dentro y demás, seguramente podrías sacarle beneficio. Pero lógicamente, César, cuando se habla que si utilizas un equipamiento te va a dar kilos, no se dice que el primer día te va a dar, sino que tú vas a tener una preparación de 3, 4, 5, 6 meses, me da igual los que sean, preparándote con ese equipo para aprender a utilizarlo. Pero tú le has preguntado a Big Dani cuántos kilos te dan las vendas. Si me preguntas a mí cuántos kilos te dan las vendas, te puedo responder. Tranquilamente me han dado 80, porque nunca he puesto más de 270 en una sentadilla, Raúl. Entonces te puedo decir, me dan 80. Claro, pero déjame un año, déjame un año entrenando a Raúl. A ver si no te levanto 310 o 320 en sentadilla con rodilleras. Entonces te diría, solo me dan 20. Y aquí tenemos un ejemplo. Bruno compite con los dos. Y Bruno es especialista con los dos. Que nos diga, Bruno, cuántos kilos da tira con Raúl y cuánto tira con venda. Vale. Ahora mismo tengo más en rodilleras. Escucha una cosa. Sin entrar en números, porque si no empezamos a entrar en muchos números, me da igual, te dan 20 kilos. Perfecto. La de Lisbar te da 10 kilos y aprende a utilizarla y hace sumo, etcétera, etcétera. Son 30. Sí, me parece correcto, sí. Listo. Y luego la suplementación, algo te va a dar, sobre todo en pres de banca y en sentadilla. Algo te va a dar. Sí, sí, sí. Como esto al final, yo no sé cuántos kilos son, pero son bastantes kilos. O sea, banca no creo que te dé una salida. Ya, pero no son 50 wheels. No son 50 wheels. Edu, pero es que tienes que diferenciar a cada persona. La química le va a sentar de una manera. Las vendas le va a sacar un partido. Lógicamente, se puede entrar en cada caso en particular, pero vamos. Sí, Bruno, pero es que está hablando de 50 wheels. Esos 50 wheels en mi categoría son 70, 80 kilos de diferencia. Es que es un puto mundo. Es que es un puto mundo. Es que yo me acuerdo de un vídeo que tú dijiste, ¿a cuánto podría llegar yo si tomas esteroides? Y llegaste a decir, yo a lo mejor tomando, a lo mejor, tampoco estoy diciendo que lo hicieses, pero tú dijiste que tomando esteroides a lo mejor podías llegar a 360 o 360 en peso muerto. Entonces, los demás que somos imbéciles, los demás que tomamos, sí, lo dijiste, lo dijiste, dijiste. Hombre, ¿no? ¿Cómo dijiste? Pues lo pusiste en un ejemplo. Dice, a lo mejor, Edu, yo tomando esteroides, a lo mejor podría llegar a 360 o 360. ¿No es verdad? No creo, César. 360 o 370 no creo porque es muchísimo. Y encima, si tú dices que yo dije, esto debe ser súper viejo, entonces no levantaba ni 300. Entonces, no creo que dijese 360 o 370. Y menos en peso muerto, que probablemente es el ejercicio que menos kilos te dé. También, efectivamente. Efectivamente. Por eso mismo. Otra cosa es en pres de banca o en sentadilla, que sí que creo, sobre todo en pres de banca, creo que te va a dar bastante. O sea, bastante. Y más, cuanto más pesado seas, mucho mejor. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Yo, mi opinión personal, es que si tú tomas suplementación, utilizas venda un tiempo y utilizas una desliz bar, le vas a sacar un buen rendimiento. Si serán 50 wheels, no lo sé. Pero probablemente, si no son 50, serán 40. Edu, 40, ¿no? Escucha, no, para. Entonces, somos subnormales. Los que competimos en la VLRPF, somos todos unos subnormales. Porque tienes entonces en la EPE, tienes un montón de chavales, bueno, un montón, no. Unos cuantos con 490 y en la VLRPF no tenemos ninguno. Entonces, nosotros somos subnormales. Somos todos unos mataos. No, pero ¿cómo que no? Que están diciendo que entonces en la EPE... Tiene 550, 560. Esto no es así. O sea, por ejemplo, el Stendebac, que es el alemán ese, te metió 373 de peso muerto. No, pero yo te estoy hablando de España, de nosotros, de los que nos conoces. Lo que estás diciendo, con el comentario que estás haciendo, es que los tops de la EPE, los cinco o seis o siete tops de la EPE, si hiciesen vendas, se lo pasen y tirasen en nuestras condiciones, poco más que llegarían allí y nos me harían. Entonces, nosotros somos unos macos. Nosotros vamos allí y somos unos macos. No se me hacen, César, pero lógicamente... ¿Cómo que no? Están diciendo que le pagan al cuarto a 50 kilos si lo hiciesen. Si estuviesen haciendo eso... Evoluciona. Hace poco, el mejor levantador de la EPE, con diferencia, era Prieto. Y hoy en día, Prieto lo han superado un montón de levantadores ya. Hace, por ejemplo, sin ir más lejos, hace cinco años, el récord de peso muerto de menos 105 en la EPE eran 277,5. Hoy en día, ya están 340 y es probable que este año suba 350, 350 y pico. La EPE tiene mucho más nivel en general, porque hay mucho más levantadores. Vosotros, la VWRPF, erais culturistas, pues habéis pasado al powerlifting, lleváis poco tiempo. ¿Cuánto llevas? ¿Tengo poco tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Siete años? Nosotros llevamos seis, llevamos seis, siete años. Yo llevo poco, yo llevo tres. Es poco tiempo, César, es poco tiempo. Estamos hablando de que empiezan a haber chavales que con 24 años llevan ocho años entrenando. Escucha, que empiecen, pero cuando yo te estoy hablando de los tops, a mí un chaval que está empezando y que en junior te hace medalla, felicidades, lo aplaudo, está muy bien, pero habrá que ver si luego con el tiempo es capaz de seguir y seguir avanzando y seguir mejorando y seguir compitiendo cuando sea senior. ¿Vale? Yo te estoy comparando los senior actuales, los tops actuales, los tops actuales, según tu comentario, no estoy hablando de Jesús. Más que mirarte a ti, César, que llevas, ya digo, menos tiempo, has empezado más tarde el powerlifting, mira a los chavales jóvenes de la WRPF, Gonzalo, que es más joven o los que suban, de la WRPF, que a lo mejor dentro, si están metiendo ya 540 wheels, probablemente en cuatro o cinco años entrenando, estarán metiendo 570 o 580 wheels y es muy probable. Sí, yo si sigo subiendo escaleras llegaré a la luna o no, es que no se sabe, es que eso no se sabe y a lo mejor mañana sale un fulano que te hace 550, eso no se sabe. Yo te estoy hablando a día de hoy y a día de hoy, a mí, esos son cábalas y especulaciones que a mí eso no me importa. Yo te estoy hablando, a día de hoy tú me estás diciendo que un tío de la EP, si estuviese tirando con vendas, si estuviese tirando dos padres, si estuviese tirando con todas las otras, poco más que harían 30 wheels más que nosotros, más que Carlos, más que yo, más que Bruno. Si está metiendo 490, meterá 540, he dicho que te va a dar seguro 40 wheels. Joder, pues ya está, entonces vendrían todos y todos serían mucho mejores. Es que todos son mucho mejores, todo lo de la EP siempre es mucho mejor. No valoras una mierda, todo lo que hacemos nosotros parece, ¿cómo que no? No es que sea mejor, César, en España la EP lleva más años, tiene más competidores, tiene más de 1.200 competidores, por lo tanto, ya solo por proporción de levantadores es más normal que salgan muchos levantadores con mucho nivel y en la URPF sois 200 o 300. Bueno, usando ese criterio, usando ese criterio, Rubén Rico no vale para nada porque en 140 kilos solamente hay dos tíos, ¿no? Por proporción de atletas, si usamos ese criterio solamente para ver el número de atletas y el número de licencias, en licencias de más de 140, ¿cuántas ha habido en España? Sería entonces lo normal. 120 kilos, en general, en el mundo, estaba hasta el momento Ray Williams que lo petaba y los demás estaban a dos kilómetros de distancia, vamos, para decir poco. Pero no, está mezclando temas, está mezclando temas. Has usado el criterio, has usado un criterio del número de atletas y número de licencias para ver quién es mejor y entonces yo te pongo el ejemplo que usando ese mismo criterio no me puede decir que Rubén Rico es el mejor porque atletas de más de 140 no tiene con quién compararse. Sería uno de 10. No digo que Rubén Rico sea el mejor. ¿Y no lo es? Para mí no. ¿No es mejor que los demás con 10 puntos más que los demás? No, para mí el mejor de la EP no es Rubén Rico, lógicamente. No. No, bueno, según tu gris. ¿Eh? O sea, ¿qué es el que levanta más kilos? Sí. ¿Qué es el mejor de España para mí de la EP actualmente? No. Hay levantadores para mí que son mucho mejores que Rubén Rico. A nivel internacional ¿quién lo haría mejor que Rubén Rico? Claro, es que entramos aquí en el otro. Lo que hemos dicho, la cantidad de atletas hace que categorías como la de 93, 105, 83 estén plagadas de buenos atletas y sea complicadísimo poder conseguir un pódium. Por ejemplo, sin irte más lejos, tú me has dicho los Wills, Víctor Vázquez se presenta en el Mundial y con los 490 Wills me parece que no queda ni sexto del mundo y Rubén Rico está luchando para ser el tercero y sexto y me parece que me he columpiado, que no sea octavo o noveno. Entonces, no se puede comparar las categorías en este caso. Sí, pero mira, pero fíjate lo que me estás diciendo. Que en una categoría donde pueda haber, es que me lo voy a inventar, pero seguramente acierte por ahí. La categoría en el mundo YPF en 105 puede haber que 10 veces más licencia que en más 120, 20 veces más licencias y aún así con un número similar de Wills, uno quedaría tercero y otro quedaría sexto. Si fuese proporcional, a ver, son matemáticas, si tú me estás diciendo que va por número de licencias aproximadamente la relación con el nivel. Yo creo que normalmente cuanta más gente, más nivel. En los deportes, cuanta más gente en un país o en una zona, por eso mismo Estados Unidos está aquí y España está aquí abajo. Por eso mismo, por ejemplo, en el fútbol es al revés. España está aquí y hay otros países que no tienen jugadores de fútbol y están abajo del todo. Normalmente, cuanta más gente haya, más nivel hay. Y esto te lo he dicho, en España hace seis años en la AEP había 300 licencias y el mejor con diferencia era Prieto. Pero es que el tercero de España, el tercero absoluto de España de la AEP tenía 400 Wills. Sí, pero ese dato depende de cómo lo cojas porque a letras del tamaño de Rubén Rico hay tres en toda España. Hay tres. Entonces, tienes uno de tres en los últimos cinco o seis años porque está Prieto, Rico y poco más de ese tamaño, los dos son top. ¿Me vas a decir que entonces el 95% de la gente de ese tamaño son top? No. Estás hablando de que esos chavales son muy fuertes y son muy buenos. Si tú me estás diciendo que simplemente porque el AEP lleva más años los top del AEP son mejores que los top del WRPF, tampoco te lo compro. Tampoco te lo compro porque puede ser que no. Es más fácil destacar en las puntas que en el medio. Y esto lo puedes ver con Andrés Gómez. ¿Para ti quién es mejor, Rubén Rico o Andrés Gómez? Rubén Rico y mira que Andrés lo amo y lo adoro y es íntimo amigo mío. ¿Para ti es mejor Rubén Rico que mete 3,80 pesando 210 kilos que Andrés Gómez que mete 2,90 o está para meter 2,90 y probablemente dentro de poco meterá 300 pesando 80? ¿En Pogo Lentia? Sí, es mejor Rubén Rico. Claro. ¿Tiene 10 wins más? Ya bueno. En Wills tiene más. Ya bueno, no. Ya bueno, no. Esas son maneras de comparar y yo he mirado y no va a lo parar. ¿Quién tiene más Hele Points? Todas esas puntuaciones a los pesos pesados los tiran para abajo. ¿Por qué los tiran para abajo, César? Porque los Wills están sobrevalorados. No puede ser, hombre. Llega un punto que los Wills ya es una cosa, es un desmadre. Pero es lo que dijo Carlos. Tú sabes lo que es pesando lo que peses, pesando lo que peses. Ponerte 380 kilos en la espalda es una puta locura. Es una puta locura pesando lo que peses. Y es muchísimo más duro, es muchísimo más difícil. Lo que tienes que comer, cómo descansas, cómo te afecta el sistema nervioso. Todo. Es que es muchísimo más duro. Yo en esto discrepo bastante. Ya te digo. Primero que los Wills para mí no es una puntuación que sean buenas y se ha demostrado. O sea, hay varios estudios que no lo... Porque dicen lo que te estoy diciendo yo, que los Wills no es una buena fórmula para equiparar categorías. La mejor actualmente, y esto hicieron los estudios, es los Hele Points. La segunda, los Dodge. La tercera, los Wills de 2020. No los Wills normal, los Wills de 2020. Luego van los Wills normales y por último, los YPF Points, que eso era un despropósito. Si os parece, seguimos adelante, porque si no, entraremos aquí un bucle. Sí, y le dejo hablar un poco a Carlos y Bruno. No sé si Carlos y Bruno queréis comentar algo sobre este tema, sobre lo que se ha dicho aquí. Yo es que, el problema que yo veo aquí es que se está intentando cada uno tirar a lo que... Lo que he comentado al principio, cada uno tiene su forma de ver el powerlifting. Entonces, argumentaciones. Si escuchas la de César, tienes razón. Si escuchas las tuyas, tienes razón. Entonces, al final, contrarrestar cualquier argumento que vosotros hacéis es valorar más el argumento del otro. Bueno, pero es que son opiniones, son opiniones, no es una razón absoluta. Yo con esto no quiero convencer. Bueno, sí que quiero convencer, pero no es una ciencia. Yo no puedo decirle, darle con un dos más dos son cuatro a la de la frente. Yo simplemente, trancarlo, como dices tú, en mi argumento, trasladó mi opinión y si por ahí alguien se puede convencer o puede escuchar y se hace a mi bando, pues bienvenido sea. Sí, pero bueno, es lo mismo. Al final, comparar es muy complejo. Va a haber gente que va a tener un tipo de levantamiento, de levantador, perdón, otra gente a otro tipo de levantador. Por ejemplo, fíjate que César y yo valoramos mucho lo que es el total porque sabemos y ya no ponerte simplemente un día la barra en la espalda, sino es durante muchos días que el cuerpo aguante, ¿me entiendes? Y en cambio, por ejemplo, otros levantadores como tú Edu, pues valga más lo que sería la fuerza relativa, ¿no? O sea, cómo cambiar esa fuerza relativa y siempre tirando abajo. No, no, Carlos, si a mí la fuerza absoluta me encanta. O sea, por ejemplo, mi mejor atleta siempre he dicho que es Ray Williams, pero digo que la fuerza relativa, en este caso, a mí, para mí Rubén Rico es uno de los mejores, sí, pero no es el mejor. No, pero Carlos, Carlos creo que se refiere a la comparativa de la EP con la WL RPF que aunque tú consideres que da 50 kilos o 50 wheels, perdón, el usar vendas y todo eso, también requiere un plus de dificultad. El ponerse las vendas requiere un plus de dificultad. El entrenar con vendas requiere una dureza que no te haces una idea y no tiene nada que ver con entrenar con rodilleras. Lógicamente, lógicamente, por eso antes el equipado era súper difícil y el equipado en su momento no llegaba a triunfar y en cuanto salió el RAU fue cuando el powerlifting empezó a crecer, lógicamente, porque había una dificultad que ponerte las camisas de fuerza, bueno, más caro, más difícil, mucho más difícil entrenar, mucho más duro, lógicamente. Por eso, me digo que es un tema que se está dedicando demasiado tiempo y yo creo que es muy complejo porque hay gente que escuchará y dirá tiene razón César, otra gente dirá tiene razón César, y son las direcciones. Entonces, yo creo que las comparaciones realmente son muy complejas. Bruno, tú no quieres y equivocados. A ver, mira, por ejemplo, lo que te hace César, yo compito tanto RAU como Classic RAU con vendas. Yo este año compití RAU porque me daba pereza vendarme y dije, me preparo RAU. Porque, tú sabes lo que es, enrolla las vendas, póntelas, y eso, serie a serie, aguanta el dolor. Sí, sí. Y ahora que eres especialista con rodilleras, ahora que eres especialista con rodilleras, ¿crees que las vendas te van a dar 70 kilos? ¿Crees que vas a hacer 370 el año que viene con vendas? A mí, por mi sentadilla, que la hago casi sumo y soy muy dominante de cadera, yo creo que ahora con adaptación voy a competir en 20 semanas, las llevo usando dos o tres, le sacaré 30, 35 kilos. Yo. Pero ve, por ejemplo, nada que ver con Bruno, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo aprovecho mucho la venda, pero también, al final, es lo que cada uno sepa hacer, digo yo. Claro, es lo que te especialices. Claro, entonces que Bruno, es inteligente, se va a tirar más para rodilleras, porque al final va a tener mejores resultados y yo tiraré más por venda porque tendré mejores resultados. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Para Bruno, pero realmente el mejor, es que es complejo, realmente, en serio, hay que coger un punto web, como un... No, es que, no sé, yo... Ahora, si me permites, Edu, antes de cerrar el tema, todo esto viene, cuéntalo, porque el otro día preguntaste esta misma pregunta a raíz, creo yo, de los comentarios que hice en Instagram de decir que Gonzalo y Alonso eran los dos número uno a Wills de España y tú hiciste esta pregunta en plan comparando, pero es que aquí nadie, nadie está comparando unos atletas con otros, simplemente estamos dando una información para que cada uno juzgue como le salga de los huevos. Si no tuviesen esa información la gente, no nos conocerían de ninguna manera, porque si no se nos da altavoz por ningún lado, si no se nos conocería, ahora, a lo mejor quizás al vernos en una lista por encima de atletas de la EP, a lo mejor por ahí los nombres van saliendo, porque es que al final, aquí en España se conocen mucho más a los atletas de la EP que a los atletas de otra federación, de otras federaciones, cuando en el mundo es precisamente lo contrario, son bastante más famosos los atletas topados y con de Zimbar que en los atletas EPF, que salvo tres o cuatro, el resto no tienen la repercusión ni de lejos que los top mundiales y nadie está comparando a John Hack con Taylor Atwood, cada uno decide lo que quiere, pero al tener una clasificación donde poder ver a todos, ahí ya pues cada uno que se haga un poco la idea de lo que están levantando, pero simplemente, y esto termino por si alguien no vio las historias mías, que seguramente los que no están viendo ni me conozcan, las historias, yo lo que explicaba precisamente era que para dar credibilidad y validez a los récords EPF, yo siempre lo pregunto, en España ¿qué récords son los que valen? ¿Valen los récords AEP? Si tú tienes un récord AEP puedes ponerlo bien orgulloso, yo tengo un récord del AEP, soy el puto campeón de la federación y en igualdad de condiciones soy el mejor, pero ¿qué pasa en el resto de federaciones? Que hay un montón de chavales que están compitiendo, subjunior 75 o tal, competía él solo, campeón y récord y se va a su perfil de Instagram y pone campeón de España, récord de España, no, eres un matado tío, en la EEP hubieses quedado decimoquinto, no te pongas récord de España porque eres un matado y es precisamente para eso, para que ningún matado que no tiene ningún récord ni ningún título se vaya a su perfil y ponga campeón o récord, cuando un tío en las mismas condiciones de peso y demás levanta más cuando está tirando con barra rígida, sin control antidopaje, con el pesaje a dos horas, si yo soy el primero que le da más valor a un levantamiento de la EEP, el que no lo haga es que es imbécil, pero estas clasificaciones son para eso, para que un fulano, si no estás en esta clasificación, no te pongas que tienes récord de nada porque no lo tienes. Bueno, está bien. Está bien, es así. Sí, está bien, pero no es lo que dijiste el otro día, no me tiraste a los leones y no iba por ahí la cosa. Hombre, no, pues yo hago preguntas, pero yo hago preguntas en general y la pregunta era como la que os he dicho hoy, es justo comparar atletas entre distintas asociaciones. que dijiste como están haciendo por ahí, dijiste como están, ¿quién lo está haciendo? No solo se hace a nivel nacional, César, o sea, estas comparaciones también se hacen a nivel internacional, o sea, no es solo que tú, por ejemplo, pues tiendes a hacerla, ¿no? O haces la lista y parece que tiendas a hacer estas comparaciones, sino que luego, aparte, internacionalmente, muchas veces se hace y, por ejemplo, una de las otras preguntas que hice, que si queréis la podéis comentar, es lo que decía, ¿creéis que se le daba demasiado valor, como tú has dicho, tanto a nivel internacional aquí en España, mejor no pasa tanto, a los atletas que toman suplementación activa a los que no la hacen? Por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Que a lo mejor Taylor Atwood no es tan conocido como Jamal o como Larry Wills o como, no sé, otro levantador que puede ser, o como lo comenté yo al otro. Yuri Belkin levanta 425, 430 de peso muerto con la Deadly Bar, todo esto. 440. ¿Y cuánto levantaba Belkin en YPF? ¿Él? Porque ya tenía, ¿cuánto levantó Belkin antes de que se lo echaran de la YPF? No lo sé. Porque sacó 20 kilos nada más a la Deadly Bar. Bueno, Wervicky, ¿cuánto levanta Wervicky en 105 pasando con todo la antidoping con barra rígida? 390. 390. Y ahora está sacando 435, 440. Echa porcentaje. Pero te voy a explicar una cosa que quizás no tienes en cuenta. Te voy a explicar una cosa que quizás no tienes en cuenta. Aparte que ese porcentaje, el porcentaje a mayor kilos aumenta. La Deadly Bar, por ejemplo, en mujeres apenas les va a dar rendimiento porque yo he tomado la molestia de como tengo una monolift que la va subiendo con presión neumática en colocar las bandas donde colocaríamos las manos y ver cuánto flexa con cada peso. La flexión de la barra es exponencial a medida que pones el peso. apenas hasta 300 kilos, 270, 280, apenas flexa medio centímetro, un centímetro. O sea, para mujeres, por ejemplo, con muy fuertes que sean, con 200 kilos, que es una barbaridad para una chica de 50, 60, 70 kilos, apenas le va a ganar kilos más allá del agarre que es más sencillo con una Deadly Bar. Pero es precisamente cuando le metes el bumper o cuando le metes 400 kilos, cuando la barra flexa que es una puta barbaridad. Yo con 300 y poco kilos que soy una mierda de peso muerto, apenas noto la diferencia cuando lo hago con una Deadly Bar. Pero cuando ya le metes, que se afunde a Dios quiere y le puede meter esas barbaridades, es cuando ves que la barra se convierte en un chicle. De ahí que Werbicki, Belkin y estos fulanos puedan levantar 440 que con una Deadly Bar es prácticamente imposible. Sí, es cierto que Werbicki sacó 420 equipado en YPF en los, en los, ¿cómo se llaman? Los juegos, ¿cómo se llaman? Los juegos del mundo y había sacado 400 kilos de peso muerto en un nacional en su país. Luego, en la YPF lo máximo que sacó son 390. Si os parece, seguimos para bingo. Dejamos ya este tema, si os parece, seguimos para bingo. Antes han hecho una pregunta que me gustaría traeros porque los 3 habéis sido culturistas, los 3 habéis sido culturistas y habéis hecho el paso al powerlifting. ¿Tú no, César? No, yo no tengo cojones de hacer dieta. No, nunca he sido. No, pero bueno, pero sí, sé a lo que se refiere. Más o menos, yo era un tío de gimnasio, un tío que le gustaba la musculación y no he competido como ellos, no me lo he tomado igual de en serio, pero sí, sí va también por ahí, por el tamaño. Muy bien. Entonces, ¿por qué ese cambio de culturismo powerlifting? Pues bueno, Diego nos lo ha preguntado y digo, venga, pues la vamos a preguntar y tenemos a los tres. Si os parece, empezamos por Carlos y terminamos por César. Bueno, mi cambio fue progresivo. En un inicio no tenía intención de cambiarme. Fue conocer a César, era como siempre que me gusta vacilar, el cabrón. Lo he dicho que los culturistas no teníamos fuerza y bueno, yo le demostré que sí, que tenía bastante fuerza. Yo me dijo, compite, ¿por qué no compiten en power? Y bueno, empecé a modificar los programas de encarados a la hipertrofia para empezar en power. Los años que llevo copiñedo en power, prácticamente los dos y medio últimos son los que he hecho programación de, bueno, los dos últimos, pues, dos últimos. Pues a partir de la pandemia empecé a hacer programación seriamente de power y bueno, se me dio bien, me empezó a gustar a gustar el powerlifting, el powerlifting me crece, o la programación, o bueno, como lo quieras llamar, me hizo mejorar mucho en todo lo que es mi conocimiento alrededor del entrenamiento, incluso generé mucho más masa muscular que si algún día, no creo, así, bueno, muy raro que pase, nunca se puede decir que no, pero muy raro que pase, que si quisiera ir a culturismo, pues, tengo una fórmula de salir más grande que antes no la tenía mediante el entrenamiento de fuerza y bueno, y actualmente, pues, creo que en culturismo no podría ser tan competitivo como lo puede ser en power, entonces estoy enfocado en el powerlifting, también lo disfruto más, me gusta más, o sea, demasiadas cosas para, para, para volver a lo que es el culturismo y realmente hoy en día controlo el no, no subir más de masa muscular, imagínate cómo han cambiado las cosas, que antes me peleaba para poder subir de masa muscular y ahora mismo al contrario, bueno, ya el programa del entreno no está enfocado a ello, pero tengo que vigilar de no coger peso y no es peso graso, es al contrario. Listo, Bruno, a ver. Yo, yo realmente me preparaba Guti y me dijo, ostias, estás más o menos fuerte, hay un nacional en seis semanas, vete a probar y fui, que coincidió esta bancada, además salí en 125 con él en Cambados hace dos años y bueno, no se me dio mal, hice 250, 160, 270 o algo así, luego un mes después fue el primer Dune Song World, fui, mejoré algo, creo que hice 280, 160, 280 y ya cogí carrerilla, ese primer año hice ocho campeonatos, me gustó y ya sí que después de la pandemia me lo que se ha tomado más en serio. César. Yo ya digo, nunca fui capaz de competir en el culturismo porque la dieta me parece, me parece demasiado duro y demasiado sacrificado que yo no era capaz de hacerlo y yo siempre entrenaba a lo bruto, a mí siempre me gustaba, venga, ponte kilos tú, ponte detrás, pásame las, ayúdame, mete la mano al medio en el pre de banca a ver si le ponemos 240 entre tres tíos y cosas de esas y ya está y descubrí, pues gracias a las redes sociales descubrí que existe este deporte, es una pena no haberlo visto antes y ahí me presenté, yo me presenté a mi primer campeonato de pre de banca completamente solo, sin conocer a nadie y me dijo un chaval, ahí también peso muerto, venga, pues al peso muerto y me presenté con un cinturón domios, de esos que son más anchos por la parte de atrás que por la parte de adelante y me acuerdo que fue Guti el que me dio amoníaco antes de salir a la tercera banca me dio amoníaco y me decía dale a esto, esto es la bomba, le metí antes de salir a mi tercera banca llorando, no sabía ni por dónde iba y bueno y es algo también que los chavales de hoy en día deberían de valorar bastante porque cualquiera que empiezara con 17 años tiene una cantidad de información tremenda, tiene toda la información que te están subiendo RV o R-Mode y otros divulgadores y tal que es una auténtica pasada, ya no verás a nadie con un cinturón de Carlón como yo o como cuando cuando Carlos fuimos tú y yo allá a Galicia al primer campeonato es que no sabemos ni de qué color eran los discos, ¿sabes? que si es verde, si es rojo, pues yo que sé, se dan por que han caído así, ¿sabes? pero vamos, que yo me pasé al powerlifting porque a mí me gustaba siempre la fuerza y de repente lo descubrí y dije pues esto es lo mío, es una manera de medirte a ver quién es más fuerte que el otro. Os voy a hacer otra pregunta y esta luego viene con segunda, o sea, hay una segunda parte. La primera es, ¿en algún momento os habéis planteado iros a la EP? Ser sinceros, aquí quiero sinceridad, aquí quiero sinceridad. Con los juegos controles de... Sí. Bueno, a ver, Carlos, escucha una cosa, habrá pocos, pero me parece que si vas tú, Carlos, yo creo que no te salvas, ¿eh, Carlos? Yo creo que habrá pocos, pero tú entras por la puerta y en cuanto entras por la puerta el cambio está señalado. Pero escucha, espera, perdona que interrumpa, Carlos, pero ahí me estás ya dando pista de una cosa que es bastante... Es que es al dedo. Es que es al dedo, que es terrible e injusta, que según tu pinta pasas, cuando muchas veces los esteroides no tienen relación con la apariencia física. No, no, sí. Y en eso, César, yo estoy de acuerdo. A ver, es cierto que en muchos casos los esteroides no son la apariencia física, pero lógicamente... Sí, sí, entiendo. Sí que es cierto que hay tipos de sustancias que probablemente no te hacen que seas un megagigante, pero hay otras que sí. Pero bueno, Carlos si va, yo creo, bueno, Carlos, Bruno o César, yo creo que si pasáis los tres entrases por la puerta creo que de esto... Pero mi pregunta es si en algún momento... A ver, pasarse y pasar sin problema. A ver si te piensas que es muy complicado. No, no, yo no digo que... Luego yo no digo que paséis o no paséis. Yo digo que no lo harían. Sí o sí. Luego ya si lo pasáis o no pasáis, yo aquí ya no entro. Yo digo que... Pero bueno, ¿os habéis planteado alguna vez ir a la EP? Esa es la verdad de Bruno y Carlos, es la verdad, ¿eh? No, yo cuando conocí el Fogorilla había empezado a tomar tres años antes. O sea, me parecía deshonesto al haber otras alternativas. Ahora, si me dejaron ir a YPF, que la mayoría internacionales algo llevan, igual si me lo planteaba. Pero yo aquí en España no lo veo. A ver, el problema que... Primero es una cosa que no me he podido plantear por el hecho del doping. Si me lo pudiera plantear, debería razonarlo yo mismo. Si me interesaría irlo. A mí, realmente me encanta WRPF o cualquier federación que se use vendas y que se usen a Delibar. Primero, porque estoy especializado en ello y lo disfruto. Entonces, cambiarme eso primero supondría muchos meses de adaptación. No sé si me interesaría eso. Pero no por nada. Estamos bien, Carlos, ya. Ya estás bien. Porque estoy especializado en algo. No por nada. Que volviera a empezar ahora de nuevo en el Power. O sea, tuviera, yo qué sé, 16, 18 años. Bueno, podría plantearme empezar en AEP y más adelante, si me gusta el tema del doping, pues pasarme a la otra. Eso sí. Pero no sé, eso ya te digo. No sé lo que en ese momento que haría. Pero claro, yo estoy especializado en otro tipo de normativa. Independientemente del doping, no va a ser que yo me plante ir a AEP o IPS. César. Bueno, yo como ha dicho Bruno, a día de hoy me parecería desleal que aunque yo pudiese pasar un control ante todo pero no supiese hacerlo, me parecería desleal ya no para con los rivales sino también para conmigo mismo decir, soy una puta rata. O sea, para intentar ganar estoy mintiendo a la gente. Entonces, y para ganar una medalla que la puedo ganar igual en la web del RPF o no, voy donde me lo paso bien, donde estoy con mis amigos si no tengo por qué ser un hipócrita. Ahora bien, como dice Bruno, si aquí hubiese un mundial, hubiese unas olimpiadas y pudiese acceder a un diploma olímpico, a una beca o a un dinero porque es la única manera como en atletismo, en ciclismo, la única manera que tienes de ser el mejor es compitiendo en la UCI o en la FIA, pero no en el atletismo. Entonces, pues por ahí sí que habría que decir, bueno, pues voy a ver cómo me salto el control, que es lo que hacen los profesionales, voy a ver cómo me salto el control, voy a arriesgarme a ser sancionado en caso de que me pillen, como hacen los profesionales y entonces sería la única posibilidad que habría a día de hoy de que yo me cambiase, que esto fuese olímpico o que hubiese una remuneración o algo completamente diferente y entonces cambiar, como dice Carlos, pues cambiar el chip de todo, empezar a entrenar con rodilleras y tal y cambiar el protocolo para poder pasar los controles antidoping. Que esto viene con la siguiente pregunta que es, esta, no sé si todos tenéis equipo, pero bueno, César, tú sí, si un atleta de vuestro equipo quisiera ir a la EP, tomando actualmente, le dejaríais competir y la segunda parte es, y si hace tres o cuatro años que ha dejado de tomar, le dejaríais competir en la EP? Yo, yo me han entrado dos para ir con un parís y se asesoraba en la nutrición con Terapia para la EP y le dije que no contaran conmigo. Actualmente están compitiendo y no sé si han tomado o no y no voy a decir quiénes son, obviamente, pero yo les dije que no quería formar parte de eso. Vale, yo por mi experiencia toda la gente que tengo los intento llevar a la WRPF porque más por el hecho donde compiten es por pasarlo bien, por estar a gusto, pasar un día divertido y intentar hacer que el concepto que tiene la gente de que todos los atletas de la WRPF van dopados es completamente contrario. En mi equipo la mayoría no consumen absolutamente nada y compiten en la WRPF por ubicación, por coste, por pasarlo bien, por el criterio que cada uno decida. Si yo tuviese un chico como dice Bruno que dice que sé que está tomando, que yo le digo lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer y que quiera la EP, le diría que mi equipo no está. Andrés, por ejemplo, si Andrés mañana me dijese, César, tío, me gustaría hacer un poquito de trampichuela para mí. Digo, pues cámbiate, no sé si poquito. Si es que la EP te van a dar una medalla, no te van a dar dinero. Si me dices que vivieses de eso lo llegaría a entender, pero si no, no. Y luego el último caso que propones es el hecho de gente que ha consumido y yo aquí voy a poner un ejemplo bastante claro que lo tengo yo. Alberto Alonso. Alberto Alonso era culturista profesional de un tamaño espectacular. Como es obvio, este tío iba a estas trancas como cualquier culturista o atleta de nivel. A día de hoy no consume absolutamente nada y ha hecho la puntuación número uno, Raúl. La gente podría decir, no, no me lo creo, me da igual si te lo crees o no te lo crees. Le dio un infarto al corazón y dejó el culturismo y dejó absolutamente todo. Ha consumido la masa muscular que ganó en ese periodo y las adaptaciones óseas obviamente son un factor que le van a ayudar. Pero claro, es lo que hemos hablado anteriormente de los contros antidoping. A día de hoy los contros antidoping tanto en la EP como en la YPF son prácticamente el día de la competición y bastante selectivos. No te están haciendo un control durante el año. ¿Quién me garantiza a mí que los atletas top del AEP? Y con esto voy a ser claro no estoy diciendo que lo estén haciendo, ¿vale? Porque no es lo mismo un atleta internacional como Taylor Adler con unas marcas desproporcionadas que los campeones españoles. ¿Quién me garantiza a mí que los atletas españoles durante el año no están usando productos rápidos para entrenar y el día de la competición lo cortan? Nadie puede controlar eso. Entonces simplemente vamos a creer en cada uno pero yo los voy a juzgar por el día de la competición. El día de la competición va limpio y el día de la competición levanta esto. Con lo cual yo alguien que ha tomado en el pasado no vería hipócrita el que se a día de hoy se limpia fuese a competir porque su pasado es su pasado y es lo que te digo aquí tienes la oportunidad pero en otros deportes no la tienes. Con lo cual si a mí Alberto Alonso mañana me dijese que me apetece ir a la EP y demostrar con un control antidoping que va completamente limpio yo le diría puedes ir donde tú quieras. Para mí me parece lícito. Aunque injusto aunque ligeramente injusto para los que no han tomado nunca nada. A ver si entiendes es que es como un escalón intermedio sí estás en peores condiciones que los que usamos química pero estás en mejores condiciones que un chaval que va completamente limpio la EP y no ha tomado nunca. Pero para mí yo creo que podría ir perfectamente sin vulnerar su moralidad. Carlos Vale, mira yo he tenido atletas que bueno, gente que me ha entrado que me ha comentado si podíamos preparar algún campeonato y saltarnos el control antidoping y al contrario que piensa mucha gente de la EP nosotros los que usamos somos muy tenemos muchos valores en esto o sea la mayoría tenemos muchos valores y le dije que no que si quiere tomar que tiene que ir para otra federación que hacer eso pues no lo veo nada nada honrado ni nada correcto que es una de las cosas que a veces me sorprende cuando cogen gente en estas federaciones como AEP o YPF que van dopados y bueno ¿qué tipo de atleta es este? ¿vale? o sea ¿qué persona es este? yo puedo mirar a la gente a la cara porque yo no minto a nadie yo compito en una federación donde el el dopaje está permitido o sea nunca me iría a una federación donde el dopaje no está permitido aunque su pie en las mil triquiñuelas que hay van a saltarse este tipo de controles después hay hay otro tema que que si a mí alguien por ejemplo y también me ha pasado porque llevo a alguna gente natural y me dicen ¿qué hacemos? ¿dónde vamos a competir? y le digo bueno al ser natural estaría bien que fueras a AEP pero tengo entendido no sé muy bien cómo va que yo como entrenador no podría estar ahí con mi atleta no sé exactamente por qué entonces le digo mira si a mí no me permiten estar ahí como entrenador sinceramente te recomiendo que vengas a la WRPF aunque sea natural es más WRPF he intentado presionar para que se hagan controles antidoping y hay una una línea o sí sí una una clasificación de gente que que pasa controles antidoping y sobre todo por eso porque cómo voy a tener yo un atleta que lo quiere llevar a una federación y realmente no sé Edu qué tipo de de normativa es o mierda que tienen que yo no puedo ir como entrenador porque no estoy metido en no sé qué rollo esto viene de la IPF bueno este tema viene en principio viene supeditado de la IPF porque la IPF como tiene esta como esta sí César verdad es es así no tendría por qué ser obligatorio si no quisiese y esto se puso a raíz de que creció la WRPF no fue antes aquí en España aquí perfectamente te podrían dejar podrían podrían dejarte es más te digo más solamente se hace cuando le apetece porque yo te sé decir de chavales que han competido en la WRPF con lo cual estarían sancionados y han ido a competir unos meses después a la IP y le han dejado porque esa licencia sí da dinerito lo que no da dinerito claro si ya empiezas a cortar pero es porque nadie ha dicho nada de César en Cataluña claro porque no les interesa porque no les interesa porque no les interesa señalar como que no son licencias que estás perdiendo no les interesa señalar a los chavales que no van a ganar hay un caso de un chico que lo denunciaron y dijeron escucha este chico ha competido hace 4 o 5 meses en la GPC entonces fue en la GPE y lo sancionaron y se quedó sin poder competir más o sea compitió en el de Cataluña y luego se quedó sin poder competir ahí está y quién lo denunció y quién lo denunció sus rivales no lo sé rastrero también hay que ser sucio y triste para decir no es que mi rival ha competido hace 3 meses allí estamos en un país bueno un mundo de gente de ratas prácticamente decir que el chaval ha competido para quitarte un rival de en medio me parece lamentable la verdad tanto la norma como la actitud de la gente esos son detalles Edu que no me gustan nada del entorno de la EP ese tipo de acción poco entrada realmente que después muchas veces los escuchan hablar de nosotros como si fuéramos delincuentes pero si el carácter o las acciones más delincuentes pero piensa Carlos realmente cuando dice lo que es institucionalmente también hay una parte institucionalmente que viene de arriba viene de la IPF los atletas de la bueno bueno vosotros sabéis yo creo que en general los atletas de la EP con vosotros la mayoría se llevan bien ¿no? si no es que hay una diferencia muy grande entre la calidad personal de los atletas y lo que es la directiva y las formas que tiene la directiva me parece que la diferencia es bastante grande nadie habla de los atletas que la mayoría son chavales de puta madre en principio tengo entendido que las normas se han tenido que ir endureciendo porque la IPF como tiene esta especie de cruzada de que quiere ser olímpica pero se ha votado aquí endurece todo más pero esas cosas se han votado aquí no han venido impuestas desde la IPF esas cosas se han votado aquí no, no esta no se votó no, no esta no se bueno ¿pero de las sanciones a los clubes? ¿y lo de competir en campeonatos sin siglas depende de quién lo organice? ¿eso no se ha votado aquí? luego se votó lo contrario que era que no se pudiese o sea justamente en el 2019 cuando yo monto el de España traemos a votación que si algún levantador va a un campeonato sin siglas pueda ir y no haya sanción pero tú ves normal tú ves y esto ya te lo pregunto a ti como representante de la IP tú ves normal que si tú organizas Ámbil of Chrome sea permitido y si lo organizo yo ¿no? no, si tú lo organizas lo puedes organizar ¿eh César? mentira mentira no, sin siglas mentira si yo organizo un campeonato sin siglas no se podría presentar nadie de la EP porque tiene que estar organizado por alguien de casa y lo sabe perfectamente eso sabes que y eso en principio a priori César si tú montas un campeonato sin siglas sin siglas repito sin siglas pero lo organizo pero lo organizo yo pero lo organizo yo que estoy afiliado a la WRPF ¿qué crees que pasaría? bueno me parece que ahora el ¿cómo se llama? Rey de Reyes ¿qué pasó? ¿cómo se llama ese el campeonato del norte? la batalla del norte el otro día lo preguntaron y me parece que no hay ningún tipo de problema se puede ir a competir porque no tiene siglas que se presentasen allí Rubén Rico Víctor Vázquez y demás a ver qué rápido lo capaban ¿verdad? mentira ¿tú qué apostarías? ¿qué pasaría? si se fuesen a presentar estos por cabidino de por medio ¿qué crees que pasaría? no te lo puedo decir César porque es una cosa no te estoy te estoy preguntando qué crees no qué pasaría pero tú ¿qué crees como persona? como persona ¿tú qué crees? ¿qué pasaría? hombre a ver el Ambil of Chrome lo montamos Pepi y yo y no pasó nada César pero es que el Ambil of Chrome era un deporte diferente aparte porque era peso muerto y con straps no puedes considerar escucha mira Edu Edu está esquivando está esquivando los disparos que da gusto verlo te estoy preguntando ¿qué crees que pasaría? tú a título personal si lo organizase yo ¿qué pasó con Rey de Reyes? que era sin siglas pero había pasta de por medio pero es que pero ves entonces con el Rey de Reyes justamente es el año antes de que se votase que sí que se podía competir en campeonatos sin siglas ¿y por qué se votó? y se votó perfectamente y lo sabes y salió a colación por el Rey de Reyes no porque la YPF lo dijese salió por el Rey de Reyes esta norma salió por nosotros no salió por la YPF cuando yo empezaba César pero yo me parece que con el Rey de Reyes lo que se dijo es que desde la YPF sancionaban si se competía en alguna competición que no fuese de la YPF esto no y al año siguiente se votó porque lo traje yo la votación que si algún levantador iba a un campeonato sin siglas se pudiese competir y al final con los votos de la gente joven que había que entonces había alguno y algunos votos en blanco y alguno negativo pero de esto se pudo llevar adelante sí pero ya estamos ya estamos lo tuviste que hacer tú porque a ti te interesaba montar un campeonato sin siglas pero no es porque aún no tenía pero no estabas en mente ya no estabas planando lo hiciste por gusto por ayudarnos a nosotros cuando yo monto el de España yo aún no pensaba en el Ambil of Chrome yo no tenía en mente el Ambil of Chrome aparece más tarde que se lo comento a Pep y le digo escucha podríamos montar esto porque entonces en mi mente para ese entonces yo en mi mente César lo que a mí me hubiese gustado montar era un campeonato donde hubiesen competido 5 powerlifters y 5 strokemans y hacer como pruebas combinadas de strokeman y powerlifting y hacer como una especie de 5 contra 5 bueno pero ya pero ya me está dando la razón lo propusiste porque bajo tu interés te interesaba hombre no pero es una cosa que me pasaba por mente pero en ningún momento tenía pensado yo si se podía si no se podía lo hiciste por justicia social entonces no propusiste la votación por justicia social para ayudar a los chavales para que Xavi monte un campeonato ahora el king of en este caso el rey de reyes a mí era una cosa que me hubiese gustado verlo sin ser yo el organizador a mí personalmente hubiese sido un campeonato que me hubiese gustado por supuesto verlo y poderlo seguir y hasta porque no hacer un directo entonces ¿y por qué no? este tipo de de campeonatos a mí me gustan o sea independientemente que yo esté a la EP para mí que tú me digas César mira pues mañana vamos a organizar un campeonato de powerlifting ni que ahora probablemente habría líos también te lo digo pero un campeonato de powerlifting e invitamos a los mejores de la EP y a los mejores de la WRPF y hay premios en metálico y todo joder ojalá pero es complicado porque te repito la EPF está a cuchillo pero a cuchillo con todo lo que no sea aprobado o para decirlo así que sea de lo suyo que sea organizado porque en Irlanda las ABS tienen evento IPF y evento no IPF ¿quién? en Irlanda los mismos que llevan la IPF y llevan la no IPF las ABS series son de la misma federación no lo sé no lo sé Bruno yo te digo hasta donde yo sé luego que cada país perdón perdón ¿y por qué no retransmites ya los campeonatos de la WRPF? porque no retransmito casi nada César porque ahora mismo mi vida ¿no te dicen nada si retransmites los campeonatos de la WRPF? no no te han dicho nada nunca ¿no? mira te voy a decir más César yo antes antes de hace unos meses le pasé una propuesta a P para retransmites o sea para dar como unas donaciones y hacer unas retransmisiones desde mi canal de la WRPF y no me ha contestado interpreto que al final lo cogió me parece que al final lo cogió algo parecido ¿cómo se llama? Juan Ferrer pero yo antes que esto le hice una propuesta a la EPE para hacer retransmisiones y ayudar y hacer directos y que se llevasen un tanto por ciento de los patrocinadores que pudiésemos sacar de los directos lo hice a la EPE y al mes siguiente le hice a la WRPF porque en este caso a mí César con esto no me pueden sancionar porque esto es un canal de divulgación en el cual yo puedo traer a quien me dé la gana faltaría plus César claro es que entramos yo yo solo te pregunto no te estoy poniendo en duda entre comillas estoy haciendo como periodismo para decirlo así no soy periodista lógicamente pero es como si hiciese periodismo estaríamos buenos que a mí me pueda decir alguien César que en mi propio canal que a mí nadie me está no estoy vinculado a nadie no me da dinero o sea nadie me da dinero ni nada me dijesen no escucha que tú no puedes traer a César a Bruno o a Carlos porque están en la WRPF pero a eso me refiero es que faltaría más que te lo dijesen pero no es lo que me habían dicho y no voy a ponerle duda a tu palabra yo simplemente te estoy preguntando porque a mí es lo que me habían dicho y para mí la actitud que tiene la EP para con el resto del powerlifting es tiránica despótica no hago las transmisiones porque ahora mismo por decirte lo claro yo las niñas las tengo el sábado y las tengo todas el sábado cada sábado entonces yo normalmente los fines de semana no tengo tiempo para hacer directos porque el sábado las cojo por la mañana y las devuelvo el domingo entonces el domingo puedo hacer el charlando con gente fuerte porque tengo libre pero los sábados no entonces es lo que hay entonces ahora directos me parece que hace cuánto tiempo hace que no hago un montón de tiempo hice perdón hice lo europeo el mundial hice el de Alberto el de Beto porque justamente me parece que cayó un domingo y luego hice el de el de Rubén Rico que fue mal porque también me parece que cayó un domingo y si a lo mejor que todo esto viene a que la actitud de la EP de la directiva es tiránica y no viene por orden de la YPF es por su manera de actuar frente a este tema ellos podrían levantar la manga pese a que la YPF les dijese lo que les dijese y están viendo que antes la competición bueno las alternativas mejor dicho para competir eran basura y la YPF lo está haciendo muy bien muy bien en cuanto al criterio como hemos hablado en cuanto al criterio de los jueces se han puesto estrictos y en cuanto a material es una pasada y organización también y la EP ve un peligro ve un peligro y ha optado por como pasó en culturismo que aquí a lo mejor Carlos quizás lo pueda explicar mejor no tengo mucha idea como pasó en culturismo en vez de intentar captar a los clientes a los atletas que son clientes entre comillas por las buenas lo están haciendo decir aquí tienes que elegir a punta de pistola no puedes estar en ambos bandos no te puedo decir César yo no estoy en la junta directiva yo no estoy en la junta entonces yo bueno pero sabe mucho sabe mucho y callas también y lo sabes yo la junta directiva me llevo muy bien en general con la junta directiva me llevo bien porque en general intento llevarme bien con todo el mundo entonces ya digo en líneas generales en pinceladas mayores yo me llevo bien con casi todo el mundo pero bueno ya te digo César el motivo por que lo hacen yo tengo entendido que viene de arriba de la YPF que probablemente lo que tú dices tu opinión esta de que vosotros no tenéis que estar o no podéis estar en la EP habrá alguien que probablemente sea así que crea que no debáis estar que yo no digo que no que pueda ser pero como entrenador o que un entrenador de la EP Vega por ejemplo Víctor no me puede ir a hacer de entrenador en un campeonato o Rubén a Carlos si no los hacía porque compites o sea si por ejemplo vosotros solo compitéis en culturismo podríais hacer de entrenador podríais darte alta como entrenadores del AEP ¿vale? y podríais tener la licencia de entrenador y estar como entrenadores pero como competís en powerlifting en otra asociación no se os deja o sea si fuese otro deporte no pasa nada porque están perjudicando a un atleta suyo que en su vida profesional es entrenador y no puede ejercer su trabajo ya nada si eso yo te digo Bruno o sea ¿qué pasa? que si vamos a poner mi caso si Víctor viene a la zona de calentamiento conmigo en vez de estar en el público en un campeonato ya da positivo por entrar allí o ya se está saltando alguna no no pues si yo Bruno con esto no te voy a decir lo contrario porque bajo mi punto de vista a mí no me importaría al final serían dinero que tendría también sumaría la EP porque sería más dinero para ellos tanto más licencia de entrenador sí claro como probablemente levantadores que vendrían que a lo mejor como ha dicho Carlos que él dice a chavales que lleva él que no vayan a la EP que se vayan a la WDRPF porque no puede hacer de entrenador allí si yo con esto estoy totalmente de acuerdo realmente no les digo que no vayan es la primera opción que les doy les digo que yo no puedo estar ahí y ellos mismos dicen pues que no quieren entonces ir ahí no es que yo les diga que no vayan ya pero bueno sí Carlos porque quiero decir que automáticamente ya les dice escucha yo no voy a estar allí yo solo puedo estar allí y los chavales como tienen esta opción prefieren ir contigo de entrenador ¿no? yo personalmente no tengo ningún problema porque haya una persona que esté en otra asociación y esté de entrenador yo mi punto de vista porque yo al final ahora la copa estaba en la grada mandando por whatsapp al que estaba anotando lo que tenía que hacer o sea al final estaba en el mismo sitio pero haciéndolo a 20 metros ya lo sé sí 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 ya lo sé Bruno si yo te lo compro pues si yo te lo compro si es que bajo mi punto de vista yo te lo compraría pero estoy yo ya te digo yo creo que es cuestión de la YPF ahora bien que puede ser que me equivoque sí César dice que yo sé mucho más no sé tanto César pues pensáis que soy aquí soy aquí soy el yo sé lo que me dicen lo que me explican y hay muchas cosas que las desconozco yo no estoy en la en la junta directiva de la YP ni tengo intención de estar a Dios lo digo también ¿qué es tu opinión? dime Carlos después de todo esto que hemos hablado ¿cuál es tu opinión? ¿de qué? ¿tú crees que se debería poder competir en ambas y entrenadores en ambas y demás? competir en ambas y entrenadores en ambas entrenadores sí competir en ambas ¿por qué? si llegara a España a los estados de WLRPF y pudieran ir atestados y WLRPF ¿crees que podrían ir a EPEF? no, no podrían entonces sí entonces te lo compro porque sería parecido a lo que tiene la USAPL y la USPA que tiene la USAPL solo tiene la de estos de antidoping o sea los que no toman y luego la USPA tiene anti y no anti y los que pasan los controles pueden competir también en la USAPL y luego ir a la YPF entonces sí si la WLRPF hiciese las dos lados a mí bajo mi punto de vista entonces ¿y qué diferencia hay? ¿y qué diferencia hay? bajo tu opinión no te pongo normativa ¿qué diferencia hay en que entre un atleta por pasar un control o no pasarlo o apuntarse en una división donde tampoco le van a hacer control porque son carísimos y se los van a hacer atletas señalados ¿qué diferencia moral verías tú para que no puedan competir en la WLRPF según según en qué división se apunten de la WLRPF? es que no entiendo el motivo por el que un atleta es que eso es una puta asociación que es una diversión que es un hobby que no hay dinero que le estás quitando la ilusión a un chaval le estás quitando la ilusión a un chaval que a lo mejor vive aquí en Pedralbes en ir a un punto de campeonato porque van sus colegas a 15 minutos en Colbató pues pasárselo bien le estás quitando la oportunidad cuando lo haga a lo mejor el chaval lo que realmente quiere es ir al de la YP o lo mismo pasa al contrario a un chaval que a lo mejor lo que le apetece es competir con Carlos o con Gonzalo en un WLRPF porque es su ilusión hacerse la foto con ellos y ya no puede ir a la copa de Chivas o lo que sea porque no porque entonces le quitarían su posibilidad coño que esto es un hobby que esto aquí estamos para pasarlo bien y ponerle puertas al campo y trabas a los chavales porque realmente esto es un hobby aquí a nosotros nos cuesta más dinero del que ganamos y a los chavales lo hacen por pasárselo bien aquí nadie va a llegar a ser John Hack y a vivir de ello entonces el estar jugando con la ilusión de los chavales a mí me parece me parece terrible me parece de una actitud de querer gestionar su negocio y su chiringuito a costa de la ilusión de los chavales yo lo que sí que te diría por ejemplo César en este caso claro si tú te sacas a lo mejor una ficha en una asociación que la tengas en las dos a lo mejor no pero sí que por ejemplo yo no implementaría sanciones o sea si tú por ejemplo compitas en la WRPF y luego te vas a la EP yo esto no impondría sanciones esto no impondría sanciones ¿qué más quieres que te diga? si yo dejaría a los entrenadores sí personalmente sí no creo que haya ningún problema para que tú o quien sea me da igual pueda hacer de entrenador compita donde compita y haga lo que haga porque es que al final no sé qué malo que tiene que tener entrenador y lo de competir sin siglas también te diría que también por supuesto un campeonato que se monte sin ningún tipo de siglas bueno es que si se montase con siglas al final tampoco bueno es que no sé sí te diría que sí que puedan competir en los dos lados me da igual que hagan lo que quieran cada uno porque luego por ejemplo si montases un campeonato con dinero y quisieran ir otros levantadores y lo montase la WRPF pues por qué no lo que pasa que repito por encima de esto está la YPF y la YPF no te lo permitiría eso yo te lo digo así Cesar y esto es así si la YPF se entera un lío y supongo que si la YPF se ha cargado a la USAPL me parece que cargarse a una a una pero se ha cortado las piernas la YPF ahí se ha cortado las piernas que lo hayan hecho no significa que esté bien hecho al final si su aspiración era ser olímpica y te quedas quitando a los atletas top y todo eso para mí eso es pegas un tiro en el pie la verdad no porque los atletas top Cesar sabes que van a continuar por Islas Vírgenes sí da igual te estás quitando un montón por powerlifting Estados Unidos que montan la nueva federación sigue dividiendo y dividir dividir divertir o sea a mí me parece pegarse un tiro en el pie la verdad si su intención era ser una federación única como en el resto de deportes esto al final va a seguir siendo así como el boxeo y como estos deportes donde al final bueno pues el quién es el mejor lo hemos hablado antes se va a dirigir simplemente por opiniones subjetivas porque nunca va a haber un único campeonato donde todos los atletas quieran ir como puede ser el campeonato del mundo de atletismo o las olimpiadas y a base de estas decisiones despóticas tiránicas que tiene tanto la YPF como la EP va a seguir siendo así desde luego os voy a hacer una pregunta y yo creo que me vais a ser sinceros es si la respuesta es sí o no Cesar ya debe saber de qué va la respuesta es sí o no o sea empezaremos con Cesar Bruno y Carlos y la respuesta es sí o no la pregunta es sencilla os digo una lista de atletas y me decís si bajo vuestra opinión creéis que han tomado o no han tomado en algún momento de su carrera deportiva puede ser pero la respuesta es sí o no por favor no empecéis lo que vosotros creáis vamos a empezar Lidia Valentín sí Bruno sí Carlos tengo mis dudas pero tengo mis dudas la verdad por un lado no no es que no es que quiera sí o no tengo mis putas dudas es que muchas veces yo mismo Carlos lo deja en un no sabe no contesta la chica no tiene una voz de dopada para empezar Carlos pero que no use testosterona no significa que no use este tipo de productos dopantes para poder llegarse y claro y nadie le está quitando ningún mérito porque es una puta locura ser campeona olímpica pero coño si sus rivales están dando positivo y están levantando los mismos kilos coño como puede ser que una tía pasando siendo completamente natural esté compitiendo en igualdad de condiciones que tías que llevan toda la puta vida en un mundo donde encima hay muchas más licencias con lo cual teóricamente deberían de ser mejores por selección como dice Edu antes coño las está igualando siendo natural cuando las otra pan hasta la médula es que yo simplemente por eso y no le quiero quitar ningún mérito yo por ahí hay una cosa que realmente hay atletas que cantan mucho y hay atletas como esta chica que yo tengo la duda y mira que conozco atletas que toman y sé todas las fases que tiene su cambio corporal sus rasgos su desto y esta chica cuesta mucho verles estos cambios estas diferencias de tomar a no tomar es por eso mismo que me tengo la duda todo lo que tú dices es lo que me hace pensar que sí y simplemente porque está en las olimpiadas yo es únicamente por eso pero pero sobre todo eso son los rasgos físicos que no le diferencio entre fases de dopaje por eso me entra la persona quizás la viera no sabe no contesta venga lo vamos a dejar en un sabe no contesta porque como en cada uno que os lo diga me tengáis que esperar porque vas a decir vas a decir Rubén Rico y va a pasar lo mismo no 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 continuamos continuamos Rewell Wellstrong Rewell Wellstrong se ha dicho que sí se ha dicho que sí lo ha reconocido muchas veces y anda siempre con la tontería claro que sí hombre ¿y Bruno? cuando lo dejas ambiguo es que sí es que Rewell lo reconoció pero bueno no lo niega y simplemente no negarlo es como si me preguntas a mí depende estoy en el colegio en un instituto dando una charla y los chavales me preguntan ¿qué vas a decir? sí bueno voy a todo todo tren pues no intentarás coño campear un poquito para que los chavales no piensen que es algo bueno que no piensen que es algo normal pues Rewell está haciendo eso está negando lo evidente pero no niega no dice no tajantemente me pongo delante el que sea lo deja en el aire juega con eso y no es el único que lo hace pero simplemente pues para no reconocerlo abiertamente porque también es difícil hacer lo que hacemos nosotros es bastante complicado ser señalados por ahí como levanta lo delante porque se dopa pero vamos que si no lo ha negado es porque sí venga seguimos Taylor Atwood sí turno sí Carlos no no 700 weeks hay una cosa que yo soy una letra que casi no conozco y no conozco no es que soy unos cabrones a ver a ver escucha si yo no veo un atleta como 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 los rasgos no puedo no lo conozco mucho escucha Carlos pero yo no lo conozco de nada a lo mejor el chaval desayuna pizza todos los días yo no lo sé pero coño que ha hecho más Wilks levanta más kilos de total ya no Wilks levanta más kilos que total que el mejor de 75 que era con vendas o sea levantas más que el mejor del mundo con vendas y con 2 gramos o 3 de testosterona que llevará o lo que quiera y de repente llega un chaval que toma batidos de proteínas y creatina y levanta y levanta 30 kilos más con barra lígida con rodillera con todo hombre no está claro a ver es como con la vida es que si coño a mí me gusta ver la atleta ver lo que hace ¿te acuerdas César el otro día que hablábamos? ¿qué preparación debe llevar el John Hack? que es impresionante cómo puede llevar bueno son detalles que cuando hay atletas que te fijas que de esto pues puedo decir vale sí va dopado lo sé es que este chaval lo conozco porque lo publicitaron bueno hizo ese récord si no es que no he tenido ni puta idea quién es no sigo a todos los power yo joder me seguirá el mejor del mundo de la YPF Carlos síguelo síguelo Carlos síguelo es la puta verdad no digo a powerlifting pequeños y aunque levanten muchos kilos sigo otro tipo de powerlifting que es el que me mola a mí ¿qué queréis? ¿cómo voy a contestar? Carlos mira preguntan por aquí Russell Orji Russell Orji sí o no tampoco sabe quién es este no sigue esa gente a los tochos a Nicolás Duprin a Belkin a Yamal escúchame Carlos te pregunto Ray William Ray William sí o no a Ray William por ejemplo cuando dice ese bajón de rendimiento eso es total de que ese tío dejó de dopar si no ¿cómo coño hace ese bajón? ¿Ray William sí? para mí que ese sí venga a Bruno yo creo que sí César a mí me preguntes el que me preguntes todo top mundial top mundial de cualquier deporte profesional donde ganen dinero usan que usen otro tipo de productos es una cosa pero yo no voy a dar nombres pero lo poquito que conozco del powerlifting internacional que pasan controles usan ¿qué tipo de productos? productos además a los que yo no puedo ni permitirme ni tengo contactos para conseguirlo usan otro tipo de dopaje que es como en atletismo en ciclismo y esta serie de cosas es que es de ingenuos y de destrozar la ilusión de los chavales el pensar que un chaval de manera natural puede llegar a correr en 9 segundos 60 como es Aimbol que es que resulta que el resto los otros 15 mejores atletas de la historia en 100 metros lisos todos han dado positivo excepto Aimbol ¿qué pasa? que Aimbol es natural por no haber dado positivo en ningún control cuando el resto han dado todos positivos luego te llega Tyson Guy que dio positivo por testosterona y resulta que 5 años después de sanción más viejo que en su mejor época está corriendo dando negativo en los controles en menor tiempo que cuando daba positivo por testosterona es que nos están tomando el pelo nos están tomando el pelo en los niveles que es espectacular y te están creyendo ¿cuántos turnos ganó Amstron sin dar un positivo? 7 y luego reconoció que se llevaban chupando más de mil controles más de mil controles sin dar positivo jamás tronco Amstron y dice que usó testo desde que tuvo el cáncer lo reconoce él abiertamente y EPO y EPO y transfusiones y todo y nunca dio positivo ya vamos a lo más sencillo a lo que se busca la testo lo más barato lo pasó mil controles usando lo más barato y lo más fácil de detectar bueno a ver escucha seguimos Rubén Castro en España yo no voy a decir no yo creo que no 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 creo porque quieren su palabra a mí ellos me dicen que no yo no tengo por qué dudar de la palabra de nadie Bruno no yo estoy seguro que no es más yo he hablado con el de Quimera y no tiene ni idea ¿Carlos? no no uso vale y para finalizar Joan Pradell ¿quién responde el primero? ¿tú? yo sinceramente en mi opinión yo he hablado con él de este tema y a mí siempre me ha dicho que no a mí si me preguntases yo diría que sí pero es una simple opinión personal y eso que es mi amigo con esto no quiero quitarle ningún mérito pero coño está hecho está hecho un puto animal es lo mismo o sea cuando se dice que es toma o no toma no quitamos mérito o sea por ejemplo lo que has dicho tú tú no tú no pero la gente la gente hay veces que hay que especificar es decir que a mí no me guste algo y hoy en día tienes que ponerle el pero a todo y especificar porque la gente directamente va a decir oh claro es que Pradell se dopa por eso está tan fuerte y levanta tanto no piensas en que entrena cuatro horas diarias y que el chaval se deja la vida tiene mérito igual o sea que aquí no quita no quita mérito otra cosa una cosa es que se dopa y otra que no pero mérito tiene igual Lidia Valentín por mucho que tome o no tome tiene mérito y el Tour de Francia al final en su momento bueno en su momento como habéis dicho Armstrong yo que seguía el Tour y a mí me encantaba y yo ya sabía que tomaba y yo muchas veces sigo el Tour cuando puedo porque claro el horario que hacen no es muy fácil seguirlo pero cuando puedo lo sigo y yo ya sé que de los 250 que van 249,9 el único que no va es el que pobre al segundo día o al tercer día ya se ha ido para casa porque es que no ha aguantado el ritmo porque es que es normal que lo aguante pues de Pradells yo simplemente creo que sí porque lo que hace me parece de un nivel tan complicado y tanto de masa muscular como lo que hace que no me entra en la cabeza que fuese natural pero no por ninguna otra cosa más y a mí él me ha dicho que no tampoco tengo confianza tanta con él como para hablar de estas cosas me parece un chaval estupendo pero simplemente porque no le puedo encontrar otra explicación a lo que hace Bruno yo mientras él no me diga lo contrario es natural Carlos a ver a ver a ver Pradells y yo creo que Pradells podría ser uno uno de los atletas que realmente representara el powerlifting en sin control anti-doping en España con una diferencia bestial entre los otros atletas que no toman escucha tú me has dicho Carlos que no toma que no toma o que toma toma y que podría ser si se lo propusiera por supuesto uno de los atletas referentes en la diferencia entre atletas que no toman y que toman en España que habría una gran diferencia de marcas porque el chaval no ha llegado yo creo que no ha llegado Bruno muy mal Bruno mal no nos ha mojado nada Bruno parece del PSOE tío que estás ahí quedando bien no me ponemos tío no me ponemos política por aquí no me ponemos política por aquí tía me ha sorprendido Bruno ha te lo digo en serio yo vamos a mí que haga lo que él quiera pero vamos yo el otro día lo vi en la Copa de España vamos y es que estaba gigante o sea un cuello unos hombros unos brazos la cara a punto de explotar o sea es que no os lo veo ni a vosotros ya te lo digo así de claro es que ni a vosotros lo veo es una cosa inmensa superlativa entonces y las fotos que sube pero es un porcento genético es que a mí sacándome 10 kilos parecía que me sacaba 20 hace 6 meses no no esos hombros ese brazo ese cuerpo con 140 kilos natural midiendo un 82 o un 83 o 130 kilos imposible imposible estás diciendo es que no os lo veo ni a vosotros es que a mí me deja pequeño a mí parece que me saca 30 kilos en lugar de 10 a la hora de independiente es natural es natural y te saca 30 kilos no esto que es Bruno antes me habéis dicho lo otro y ahora bruno tío del peso del peso esto que es Bruno moja mojate antes me has dicho no pero esto lo digo porque antes me habéis dicho Bruno justamente lo contrario que si claro que si el ciclismo no sé qué y aquí me dices justamente me decís los tres que sí que tomáis y me dices tú no es que yo a su lado me quedo pequeño ah entonces tú tomas él es natural y él es más grande que tú aún pero bastante más grande ¿cuántos naturales conoces tú Bruno que sean más grandes que tú? pesando claro claro un tío de 200 kilos y metro 92 y metro 93 inevitable inevitable ¿qué mide? un 88 un 89 me saca media cabeza o así yo mide un 77 pues sí por ahí y pesa 140 kilos 140 claro está inmenso pero ahora estás hablando de tíos ya que son muy altos y que tienen un buen peso y entonces son grandes lógicamente pero si tú coges un tío de unos 78 unos 77 Bruno con 130 kilos es una peonza pero es que es una peonza un tío natural de metro 78 con 130 kilos es una peonza lo dejas ir lo ruedas y llega bueno a ver el caso lo que vas a comprar es que es un prodigio genético como ha dicho Bruno chaval es una máquina y tú a otro le metes lo que se esté metiendo que no lo sé y me da absolutamente igual y no llegaría ni a la cuarta parte de lo que es ese chaval estoy totalmente de acuerdo César y te digo que yo que yo me llevo súper bien con él que desde aquí no es ninguna crítica ni es menospreciarle ni nada y seguramente lo escuche y todo esto y yo también me mojo porque es algo que me dejaría me dejaría a mí en mal lugar ser un poco hipócrita al decir que opinase que no cuando opino lo contrario pero que como dice Carlos que si el chaval se tomase en serio y compitiese sería espectacular y podría realmente dedicarse el poco hipócrita y se lo toma lo que no compite no ahí está ahí está me refiero que si se lo tomase en serio el hecho de competir de entrenar con normativa de competición de quitarse los straps quitarse los straps es adaptarse no tiene más dificultad que esa pero tiene que querer otra cosa es que no le compense y yo nosotros a lo mejor lo he hablado muchas veces con Carlos de este tema porque ahora Carlos va a bajar de peso pero en un principio Pradel sería su teórico rival y claro entonces a mí a veces cuando hablan de lo bueno que es Pradel entre comillas no es que moleste pero sí que dices ya bueno pero es que en este caso estáis faltando el respeto a Carlos que es el mejor en 125 que hay entonces joder estaría de puta madre que pudiese competir para realmente verlo en igualdad de condiciones quién es mejor quién levanta más quién joder aparte sería bonito para el espectador ahora bien cuánto levantaría o cuánto no claro yo desde mi punto de vista desde mi casa sí que animaría Pradel a competir me acuerdo hace poco un directo que hicimos con que estaba joder su entrenador y claro yo le decía es que Pogolifter es competir es competir pero claro si yo me pongo en su lugar y estoy ganando dinero en mi casa haciendo otra cosa a lo mejor tampoco competía claro hay que ponerse en sus zapatos y hay que ver de lo que vives que al final las facturas es lo principal que hay que pagar no el hecho de subirse un podio o no vale vamos a cambiar de tema César esto a ver a ver que esto fue un tema que se lo traje en un directo que critiqué yo directamente y es la pregunta es doble en este caso en la VRPF cuando la época del coronavirus vimos imágenes y vídeos de que no había máscara no había distanciamiento y todo esto entonces me gustaría saber en este caso vuestra opinión y luego a vosotros yo Bruno tú no lo sé pero Carlos y César a vosotros ¿os ha cambiado alguna perspectiva o algo el hecho de haberlo pasado tan grave? Carlos ¿en perspectiva relacionada con el power o con qué? En general y si con el power también si os ha hecho replantear alguna cosa por ejemplo el tomar porque por ejemplo se decía que tomar suplementación hacía que pudiese escogerlo como más grave que una persona que en principio ya digo que luego hay casos y casos No sé quién ha dicho eso vosotros cuando lo pasasteis ¿estabais tomando o descansando? Yo no me acuerdo pero no tiene relación no tiene ningún tipo de relación El sistema yo por ejemplo ya lo dije que estaba en una época entrenando donde estaba muy cansado tenía que recortar Ahí está No, sí, sí la verdad ahí está te doy la razón Incluso tenía que haber cortado la preparación lo que pasa que iba para arriba y iba para arriba en rendimiento pero también en fatiga y en cansancio iba iba al límite Seguramente si hubiera cortado incluso si hubiera cansado mi cuerpo habría estado más fuerte para combatir el virus Pero vamos eso Yo cuando una persona es competitiva es competitiva y a mí no me ha cambiado nada Yo incluso cuando salí me dije a los médicos que no toman lo que me dice tome O sea a mí no me van a cambiar un puto virus o cualquier persona Pero yo creo yo creo que tiene más que ver con los esteroides tiene más que ver con tu capacidad cardiopormular tu entrenamiento cardiovascular y tu peso corporal es decir si tú pesas 60 kilos tomas esteroides pero el boxeador porque puedes tomarlo siendo ciclista no te va a afectar de la misma manera que a lo mejor a Rubén Rico pesando 200 kilos yo no sé a lo mejor el chaval sale a correr pero yo no imagino que ese chaval pueda correr ¿me entiendes? Entonces si lo ves El uso del anabolizante al final es peligroso yo creo que cualquier persona Esto lo digo el tema este del coronavirus porque me parece que recientemente hace poco se comentó que había habido como varias muertes de culturistas y daban como relación el coronavirus la vacuna o no sé qué con el tema del Yo veo mala relación la vacuna que es la ¿no? Yo creo que no A ver sí que es verdad que la acumulación de anabólicos a largo plazo donde más carga llevas el corazón si la vacuna también le dicen que favorece los trombos los anales cardíacos están vacilando dos cosas que te joden el mismo órgano Pero vamos a ver sí, sí pero escucha no seamos ahora y menos aquí cuando nos está escuchando la gente vamos a decir que la afectación que puede tener la vacuna al sistema cardiovascular es mínima 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 en proporción con el daño que te hacen los esteroides al sistema cardiopormular o sea el riesgo por ejemplo de miocarditis o demás entonces claro hay veces que me te agradece y dice no yo no me pongo la vacuna porque me puede hacer un poco de daño al corazón y te estás poniendo dos gramos de testosterona que eso yo lo he visto en así de casos o sea me parece un poco decir claro es que me puede dar algo pero hijo de puta si te estás poniendo hasta arriba de esteroides claro yo lo que os preguntaba es si habéis decidido cambiar algo si os ha cambiado algo en cómo os ha afectado estáis ya al 100% recuperados todo bien yo de ahí era terrible o sea una fatiga un cansancio prepararme para el campeonato del Mar en Ostrum fue algo fue algo muy 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 jodido incluso creo que lesionarme he leído he hablado que mucha gente se lesionaba más tenía más problemas de este tipo también no sé a mí me afectó mucho a mí la verdad que el COVID me dejó muy muy jodido pero bueno qué voy a hacer es tirar para adelante y bueno y si no ha sido este año pues espero que sea el próximo no sé sí no yo como dice Carlos igual a mí ningún médico tampoco me subo me subo a explicar los daños aparte yo he seguido haciendo las revisiones que me tocaban y demás y aunque aparentemente a día de hoy ya la última revisión todavía tenía los pulmones un poco afectados pero a día de hoy ya parece que estoy completamente bien sí que es verdad como dice Carlos que aunque no hay nadie que te sepa explicar el porqué después del coronavirus sí que es verdad que tanto los dolores como pequeñas lesiones una pequeña contractura una molestia en los tendones y demás ha sido bastante más frecuente al salir de allí o sea sí que te afecta de alguna manera pero como dice Carlos chicos si esto es lo que te gusta pues un virus o haber estado en el hospital no me va a cambiar a mí me ha cambiado un poco sí que la mentalidad de no presionarme de la misma manera que esto simplemente es un hobby que hay otras cosas más importantes porque Carlos y yo pues estuvimos muy mal estuvimos bastante mal yo estuve cerca de morir durante varios días y eso al fin que no siempre piensan el accidente de coche lo tuvo un chaval del barrio lo tuvo el primo de mi colega pero nunca piensas que te puede tocar a ti y cuando estás ahí al borde y estás ahí en la cama diciendo mierda tío a ver si mañana no te vas a despertar sí que cuando sales de allí dices coño sí oye el Pogolic team me gusta el Pogolic team es importante me apetece seguir siendo campeón pero oye que si tengo que parar un mes para irme de vacaciones que el mes por el culo y el día que tenga un susto grave o que tengas algún problema grave oye pues le dan por el culo y no pasa absolutamente nada que hay otras cosas más importantes Muy bien Bruno tú no no has pasado no me vacuno ¿Ahora no te vacunas tampoco Bruno? Yo no me pongo nada que no me pongas fuerte Si te ha dicho una cosa esto ni que no sea del tema yo esto sí que me pregunto porque no te quieres vacunar pero por ejemplo hasta el momento yo que sé del tétanus de la antitetánica no sé lo que sea te lo pones pero esta ¿por qué no? El motivo de esta ¿por qué no? Porque todo el mundo se ha puesto se ha puesto malo 15 días o una semana yo paso de estar 15 días No creo no creo no que escucha mentira mentira y te está viendo mucha gente no digas eso porque el 90% se ha vacunado ¿cómo vas a decir que toda la gente el 90% de la gente que conoce ha estado 15 días enferma? Una cosa es que tengas el día que te has puesto un poquito de fiebre porque te estás inoculando el virus al final la vacuna tiene eso pero no me ha quedado ¿cómo vas a decir 15 días enfermo por ponerte la vacuna? Hombre la mayoría de la gente que conozco de mi entorno yo al final 15 días vacuna Joder unos días vale escucha Bruno a mí me puse una la doble vacuna la primera un poquito dolor el brazo y la segunda me quedé 24 horas en casa porque me subieron décimas las fiebres estaba 37,6 37,7 y me tuve me pensé que me tomé un ibuprofeno un paracetamol no sé qué era y ya está Venga Edu a que pasar eso todo aburrido ya el COVID sí bueno sí está aburrido bueno a ver chicos ya para finalizar yo creo que este tema simplemente para saber antes cuando hemos empezado César ha comentado que tenía como más como más mérito primero la EP luego la WRPF también tenía más mérito que por ejemplo la WPC u otras asociaciones ¿por qué motivo esto César? ¿por qué esta diferenciación entre por ejemplo GPC, WPC, WRPF unas tienen más más mérito que otros y también me gustaría vosotros que también me parece que habéis competido todos en otras asociaciones no sé si es así ¿por qué esta diferenciación? Decir esto puede parecer menospreciar otras federaciones y no va por ahí porque yo pondero por delante la WRPF en todas las cosas antes que la EP y aún así sigo diciendo que el total de los kilos de la EP tiene más valor es que más que mérito diría valor absoluto o un hándicard el competir ahí la WRPF los estándares que se están adoptando en cuanto a normativa en los últimos dos años son de una rigurosidad completa o sea no se puede decir es que fíjate que sentadillas coño hay veces que te vas a internacionales y sobre todo en Estados Unidos y la WRPF en Estados Unidos es bastante más permisiva y ves allí y dices joder vaya sentadilla acaban de dar macho vaya peso muerto acaban de dar eso a día de hoy en la WRPF España no está pasando es más ahora por ejemplo que fueron los mundiales y voy a poner un caso con nombres y apellidos y lo mismo no quiero quitarle ningún mérito el Tony el chaval de RV el chaval es una bestia no voy a decir que no es una puta bestia pero el peso muerto que hizo en la WRPF para mí es válido para mí mi opinión es que el chaval levanta el peso lo bloquea relativamente bien y está correcto pero esa ligera flexión de rodillas que en la WRPF te la están dando válida en la WRPF no es válida o clavas las rodillas que prácticamente se te salga para atrás o te la están dando nula entonces eso en la WPC o en la GPC no está pasando entonces por ahí te digo que ciertos Wills o sea ciertos perdón Wills ciertos puntos del total pues tenga más mérito levantarlos en la WRPF que en otras e igual que por el tema de la barra rígida las rodilleras y según qué criterios en la EP pero más que nada por ahí por el criterio que tienen los de la rigurosidad que tiene la normativa a día de hoy en la WRPF de España Bruno es que mira por ejemplo en GPC se permiten las vendas de medio metro más en GPC te da un bueno llegar a la paralela no hace falta romperla en WRPF en España han sido más estrictos que muchos como interesados de YPF pues mira los últimos campeonatos cualquier cosa dungosa nulo entonces yo ahora estuvimos en el mundial en Portugal yo hice muchísimas sentadillas que se han dado buenas que para mí eran nulas para mí entonces ¿qué comparas? ¿lo mismo una sentadilla de un tío que baja 10 centímetros menos que otro? es que no es comparable tendrá más valor en el que más te exija o comparas lo mismo el tío que se pesa dos horas antes que yo que subí seis kilos desde el pesaje Carlos a ver una de las cosas que me gusta de la EP sobre todo es la normativa que tiene porque hay que ser no hay que ser tan flexible como se ha visto en 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 últimos levantamientos en los últimos levantamientos que ha habido por ejemplo lo hablamos con César hace tiempo un levantamiento de Yuri Belkin de 400 kilos que yo le paso y digo tío tú esto lo ves lo ves lo ves mal y yo me dice no después el chaval ese no sé 7 que quito el peso muerto ese hace poco que fue un récord que se bloqueó el piqui que hablábamos antes con los hombros desahogados entonces ¿qué pasa? que al final una de las cosas de la EP que me gusta es que tenga una normativa poco flexible porque al final tiene que ser el levantador que no deja duda al final entramos ya en una subjetividad que depende de los factores después en WPC no WRPF como os ha dicho también tiene la normativa muy dura un pelín dura yo no lo veo así la gente se queja mucho pues bueno yo siempre cosas que el power especialmente fue con César no dejar duda yo me acuerdo que él me decía bloque las rodillas que no rebote no haga un touch and go en la banca rompe la puta paralela o sea me metí una puta caña romper la puta paralela que a mí al final es en principio tío hijo de puta pero es que al final se lo agradeció siempre porque al final no da duda mi peso muerto no da duda mi pre de banca cuando ha sido nulo ha sido nulo pero cuando es nulo no da duda entonces yo como atleta prefiero federaciones así que no federaciones permitivas que permitan más puede ser una sentadilla corta un test muerto que no bloquea un red de banca que hay touch and go que hay doble undis o sea un montón de cosas que han visto últimamente y que se ven tanto en campeonatos debajo de campeonatos de nivel bueno preciosos yo no estoy a favor de ese power precisamente porque soy un competidor que no tiro por ahí yo no tiré por ahí postar a favor de este una de las cosas que veo muy bien de AEP veo muy bien de WRPF y veo muy mal muy bien chicos no sé si queréis decir algo más queréis preguntar algo si no yo creo que hasta aquí está bien llevamos casi dos horas no para mí hemos tocado buenos temas ¿si? Bruno Carlos por mi parte está bien yo quiero saber Edu si tú te dopas no porque si no te iba a decir que cambiaras de proveedor gracias Carlos lo tendré lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta no hombre no si Tomás si bueno mira simplemente bueno perdona Edu ahora te explico no dime dime no que simplemente mira para acabar como estabas hablando de este tema de los jueces también en la WRPF lo que no pasa es el cachondeo que pasó en el último campeonato de España de los jueces de la mesa quitando validez a los jueces centrales y demás ese tipo de cosas para mí son le quitan una imagen para mí la EP tenía ese concepto de seriedad en cuanto a los árbitros y aquello que pasó fue fue muy 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 raro y para mí es válida cuidado que para mí la sentadilla de Víctor era válida y aquello que pasó macho fue rarísimo y luego sin embargo ven la sentadilla de Andrés que también era válida y a Andrés se la dieron nula ahí ningún juez de la mesa salió a decir oye chavales os habéis equivocado que esa sentadilla está de puta madre yo luego subí el vídeo a Instagram de la sentadilla de Andrés y la gente alucinaba y es un tema que nadie ha tocado o sea estás diciendo que le has quitado el campeonato absoluto a un tío por una decisión arbitral y es un tema que absolutamente nadie comenta Andrés es como el chaval que está por allí que levanta 490 wins pero nadie le da mérito no sale ninguna aquí casi nadie habla de él se habla de los futuros 83 que lo van a partir ya mientras no lo partan el que parte el bacalao es Andrés y tío y parece a mí me da mucha pena por él y yo a veces le digo tío vete el 3-2-3 y monta tu equipo que seguramente te irá mejor en la EPE que si sigues conmigo porque joder aquello fue coño le impidieron ganar el absoluto a lo mejor luego como he visto que iba detrás a lo mejor hubiese podido pedir más para ganar venga no lo sé pero le quitaron la posibilidad por una decisión arbitral y nadie 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 lo comentó nadie ningún canal ningún debate en internet nadie lo ha mencionado nadie dijo hostia tío joder por una decisión arbitral te has quedado ahí a las puertas y luego vas y luego vas a la sentadilla de su rival porque es que justo son hablamos del campeón y subcampeón del absoluto no nombro a Víctor Vázquez por otra cosa que no sea por ser el campeón y ves al segundo y al primero como a uno le dan nula cuando era válida y al otro le dan nula y se levanta la mesa para corregir el levantamiento te quedas como oye que cojones está pasando aquí le dieron tres rojas a Andrés sí es que en principio a priori si son tres rojas o tres blancas los jueces de mesa no pueden decir nada a priori tú crees que hubiesen dicho algo si es que nunca habían dicho nada nunca los jueces se habían metido hasta el otro día yo te digo César lo que en normativa es si tú tienes tres blancas o tienes tres rojas no puedes ir a mesa a quejarte yo tengo entendido que solo se puede reclamar que eso con un 2-1 exacto también tienes que tener o dos blancas entonces te puedes decir que no o al revés una blanca y dos rojas entonces decirte que sí que es válido Víctor cuántas tuvo que no lo sé me estoy preguntando porque no lo sé tenía los laterales porque supuestamente no había extendido las rodillas y tiene que presentar que tenía vamos no sé lo que es que no puede bloquear las rodillas del todo hiperlaxo creo que es ya pero y luego el juez de mesa es capaz de quitarle una cosa es que te den repetición del movimiento que ahí lo puedo entender pero que te den válido un movimiento que los tres jueces te lo han dado nulos para mí eso es el cachondeo padre no no si te dan los tres y para mí era válida para mí era válida y es justo campeón porque lo vuelvo a repetir porque al final luego la gente te lo manipula te lo cambia y te están diciendo no estás diciendo que lo de Víctor no era una mierda no Víctor Juez justo campeón la cosa es que se supone que era por el bloqueo de las rodillas y era presentar que es hiperlaxo no bloquea las rodillas entonces te lo valían porque te lo están dando nulo pero no te pueden cambiar una decisión no te pueden cambiar una decisión que tres jueces te lo han dado nula es que eso es el cachondeo porque entonces para qué están entonces para qué están que lo hagan por vídeo haya un tío allí con el ordenador y en función de si tiene las rodillas de una manera o si te cae el viento de lado pues que te la den buena te la den mala no están tres jueces para eso porque son tres tíos uno se puede equivocar pero no los tres claro es que te digo que si no pues nada la de Andrés que después también se levante vea el vídeo pida el VAR y te diga hostia no coño si que ha bajado bien la verdad que el hijo puta claro como es paticorto y tiene mucho muslo pues parece que que la anula pero coño si es que era válida de la mides por donde la mides y se comió tres luces rojas si yo veo bien que pusieran el VAR y tú si quieres reclamar reclamas y que lo compruebes si hay muchas formas o sea ya hay con la tecnología que hay poner una cámara que te mida con un láser la rodilla la cadera y saber la profundidad no puede ser tan difícil bueno ya pero eso pero me darán la razón con que eso le quita seriedad y credibilidad a la federación si los jueces de la mesa se pueden levantar para modificar el criterio de los tres árbitros entonces para qué están se habló se habló bastante de este tema César hubo bastantes quejas por parte con lo de Víctor pero no de Andrés Andrés no se mencionó no 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 por esto en general de que no era lógico que de mesa dependiendo qué cositas se pudiesen meter porque una cosa es que vaya un atleta a quejarse como había pasado llevase en el vídeo y pudiesen quitar me parece que había en un EPF que le quitaron un levantamiento y ganó gracias a eso bueno no sé no me acuerdo pero una cosa es que vaya un atleta con un vídeo quejarse decir mira escucha esto es nulo o esto lo que sea y la otra cosa muy distinta es que si nadie les diga nada el levantamiento se dé válido y luego vaya a la mesa y te diga ah pues ahora no es válido o al revés que se diga que es nulo y luego vaya a la mesa y diga ah no pues es válido sin que haya una reclamación de por medio a eso me refiero que yo eso para mí le quita un punto de equilibrilidad que para mí es la EP y en esta copa por ejemplo ya no pasó la copa de España ya no pasó en WRPF por ejemplo hay un minuto que puede ir el entrenador o el atleta a reclamar a la mesa pero si no hay reclamación a la mesa no pida exacto y aunque te acepten la reclamación no te cambian la decisión del juez te dejan repetir el movimiento no te cambian la decisión del juez sí correcto sales al cuarto no me he dado la normativa al 100% no te digo WRPF si os parece lo dejamos aquí muy bien correcto César Bruno Carlos muchas gracias a los tres muchas gracias a toda la gente que hemos pasado de los 100 hemos llegado a un punto me parece que éramos casi 120 personas espectacular parece que la vez que hemos tenido más gente en directo en el charlando con gente fuerte probablemente se la va a hablar de WRPF y que estáis vosotros tres que sois tres grandes chicos muchas gracias a todo el mundo un pulgar arriba se agradece y si queréis nos vemos en próximos vídeos un abrazo a ti un saludo un saludo un saludo un saludo